¿Qué tal, cómo están? Muy buenas, ¿qué es? Tarde, ¿sí me escuchan, no? ¿Tenemos buen audio? A ver, avísame, por favor, porque eso es muy importante aquí. Hola. Ya, genial, ahora vas. Ya, hoy ya tenemos invitados. Lo que pasa es que el profesor Majerwa ha dictado demasiado eufórico en el presencial y me parece que ha quedado sin garganta, entonces... Hoy ya tenemos unos invitados, el chicos no se va a incomodar, solamente es por hoy, ¿ya? Así que les voy a pedir esa licencia, ¿ya? Somos del colegio y de Science School. Sabia Academia, la voy a decir. Ya, ya mañana no va a estar eso tranquilo, son cosas que el desarrollador web implementa, ¿no? Tranqui, tranqui, todo es para mejorar. ¿Qué sección serán ustedes, sección Z? Ya, dale clic nada más y vas a poder tener buen audio, ¿sí? Vamos a comenzar de una vez. Entonces, ya los chicos del ABC han visto el tema en sí, no lo han visto completo porque en el caso de ellos todavía no he hecho seguridad alimentaria, tampoco he hecho una... principales usos, todavía no hemos hecho eso. Pero en el salón de IE sí lo vamos a hacer, así que a los del ABC hay que tener mucha captación, ¿sí? Porque ustedes van a ver el tema nuevamente. Ya, por si acaso. Ya está. Hoy día estamos en el DIE, solamente que el ABC está por hoy nada más, por hoy es una cosa inédita, nos está acompañando, ¿sí? Por si acaso. Ustedes son los colados, así es. Ya la recuperación de historia lo van a tener, pues, imagino que ya le van a avisar tutoría, ¿sí? Ya. Entonces, si Lizeth tú me permites comenzar, me avisas mientras todo esté bien y ya comenzamos de una vez. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Tenemos licencia para comenzar? ¿Qué ha pasado? Aquí hay mucha tecnología. Tranquilo, chicos, tranquilo. Ustedes tienen que entender que, mira, por ejemplo, la Alianza y la U son equipos que luchan por un torneo. Y todo bien, porque hay competencia. Pero, ¿acaso el DIE te va a quitar la vacante a ti que vas a medicina? A ver, dime, ¿por qué lo ves como, como, no, ellos no son tu competencia? Tú que vas a Derecho no te va a quitar tu vacante a alguien que va a ingeniería, pues, este, industrial, ¿no? Tranquilos, tranquilos. ¿Por qué ven rivalidad donde no la hay? Yo no, eso no lo comprendo, de verdad. No, los de letras son así. ¿Cuál así? Oye, todos zamarquinos tienen un perfil, no solamente de letras. Los zamarquinos son muy interesantes. Y todos ustedes van a ser zamarquinos, así que no se vean como una competencia. Ya está. Los de letras somos los mejores. Ya vamos, entonces, a comenzar de una vez. Vamos a comenzar de una vez, ¿sí? Entonces, vamos a ver reino vegetal, vamos a ver plantas y algas. Vamos a comenzar de una vez. Cuando nosotros hablamos de plantas, chicos, cuando nosotros hablamos de plantas, vamos a hacerlo diferente. Yo soy seguro, muy seguro, que alguien, pues, que ya ha visto el tema no quiere verlo de la misma manera, ¿no? Así que voy a hacer otra pizarra diferente, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de algas, perdón, de vegetales, hablamos de plantas, hablamos de algas. En el caso de San Marcos, ¿sí? Disculpa. Hablamos de plantas y también hablamos de algas, ¿correcto? En el caso de las plantas tenemos cuatro grandes grupos, ¿correcto? Tenemos cuatro grandes grupos. Por ejemplo, podemos comenzar en este orden, ¿no? En un orden muy acertado, que es el orden evolutivo. Tenemos a las briofitas, que son denominadas, pues, plantas inferiores, al igual que las teridofitas, que también son, pues, del mismo grupo, ya que no tienen semillas. Más adelante, evolutivamente, se forman las gimnospermas. Este nombre es muy, pero muy peculiar, ¿no? Y también tenemos a las angiospermas. Las angiospermas, o también llamadas plantas con flores verdaderas, son las que presentan mayor biodiversidad en el planeta, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de algas, las algas tienen, pucha, otra separación. Una separación totalmente diferente. Y para el caso del examen de admisión de San Marcos, son seis grupos. Seis grupos de algas, ¿sí? Hablamos de seis grupos de algas. Por ejemplo, acá tenemos a las algas conocidas como rodo, rodofitas. También tenemos a las cloro, clorofitas. También están las otras, conocidas como feo, feofitas. Hay masas, son seis. También tenemos a las crisofitas. A ver, dame las otras dos. Ya te hice las más difíciles, ¿ah? Dame las otras dos. Una comienza con E. Ya, no te puedo soltar más. Esta otra comienza con la letra E. Vamos, no te voy a hacer toda la clase. Tú también tienes que participar, pues. Porque mientras yo vea que nadie participa, pucha, yo voy a sentirme muy mal y la clase va a ser no como, no tan, pues, asertiva, ¿no? Vamos, ayúdame a ayudarte. Sonia Carmela dice eulenofita. Y lo ha puesto incluso en latín. Genial. Entonces, acá tenemos a las euclenofitas. Pero aún así falta una más. ¿Cuál es el grupo de algas que nos falta aquí? No es complicada, mira. Ya están prácticamente. Comienza con P. Excelente, Nicolás. Sabes un montón, Adriana. Acá están las pirro, las pirrofitas. Una cosa. En el caso de las plantas, la clasificación es muy, pero muy sofisticada. Porque las plantas, pues, tienen una serie evolutiva muy interesante. Pero las algas se clasifican de acuerdo a qué. ¿Cuál es el criterio de clasificación en las algas? Porque tenemos seis grupos. Pero, ¿por qué son tantos grupos? ¿A qué se debe eso? Ah, excelente, Gustavo Enrique. Sabes un montón. Se debe, dice él, a los pigmentos. Así es. Lo que pasa es que las algas, a nivel pre, se clasifican de acuerdo a qué. Se clasifican de acuerdo al color, al pigmento. Porque un pigmento es una sustancia que brinda un color. Por ejemplo, la clorofila es un componente que brinda el color verde, ¿correcto? Por lo tanto, hay algas verdes, ¿no? Eso no quita que la alga verde es la única que tenga clorofila, no. Hablamos de un conjunto de pigmentos que reúnen una serie de colores. Entonces, vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de briofitas y teridofitas, estamos acá, volvemos otra vez. Hablamos de plantas, escúchame, plantas inferiores. Estas son las famosas plantas inferiores. Las plantas inferiores son plantas que no presentan semillas. Y estas otras dos son plantas, pero plantas superiores. Las famosas plantas superiores, ¿sí? Ya está. Esta es una forma de ver la clasificación. Ahí está. Estamos comenzando. Chévere. Las famosas rodofitas, rodofitas son conocidas como algas rojas, algas rojas. Las clorofitas, en cambio, son denominadas algas verdes. Y una curiosidad muy curiosa de todo esto es que las algas verdes, mira cómo le voy a colocar, que esto de acá es brutal. Las algas verdes son las que dan el origen, son las precursoras, se dice, para el resto de plantas. Por lo tanto, si en el examen de admisión hace referencia a la historia evolutiva de las plantas, esta se remonta a las algas verdes, que ya presentaban clorofila, ¿sí? Por si acaso, las clorofitas o algas verdes son aquellas responsables, ¿no? Del origen de este grupo grande de plantas, por si acaso. Ya luego te contaré más a detalle. Ahorita estamos entrenando por un examen de admisión, ¿sí? Las feofitas, son también llamadas algas pardas, las famosas algas pardas. Y las crisofitas, ¿cómo le llamamos? A ver, las crisofitas, ¿cómo le llamamos a las crisofitas? Es un nombre muy curioso, ¿ah? Comienza con D, de día. Ya pues, más no te voy a decir, por Dios. Vamos, que ya es agosto y el examen va a ser en noviembre, o quizá en octubre. Pero ya dime de una vez, ¿cómo se llama a las crisofitas? Excelente, Anelina, chévere. Lo máximo contigo. Algas diatomeas. Las famosas algas diatomeas. Excelente. Y a las eulenofitas, pues no tienen otro nombre en particular. Le dicen eulenofitas, acá hablamos de eulenas. Y las pirrofitas, si presentan otro nombre, comienza con di. Ya, a ver, ayúdame con esto. Di qué. Excelente. ¿Sabes qué? Yo soy muy contento con la participación de la clase. Sin embargo, me gustaría que el resto también participe. Porque yo estoy viendo nombres ya, este, como, me vas a acordar mucho a cómo habla papá biología, ¿no? Dice, sube arriba. ¿Qué más dice? Una redundancia redundante, ¿no? Veo los mismos nombres y eso me llena de ilusión porque veo que participan los mismos. Pero me gustaría que el resto también se atreva. ¿Sí? Por favor, te lo voy a pedir. Entonces, hablamos aquí de Dino, Dino, flagelados. Hablamos de Dino, flagelados. ¿Ya? Que no participar no sea constante en tu preparación. Porque eso va a hacer que tu proceso sea más lento, ¿sí? A medida que tú participes, participes, te vas a involucrar más y eso va a enriquecer tu proceso y lo va a hacer más lento. Porque ya eres parte de una comunidad, ¿sí? Una comunidad que quiere estudiar y quiere ingresar. Así que, por favor, te voy a sugerir eso nada más. Tómalo como un consejo, ¿ya? Vamos por acá. Entonces, las algas son seis grupos y las plantas representan cuatro grandes grupos. Pero cuando San Marcos hace reino vegetal, engloba a las dos. Engloba plantas y engloba, obviamente, algas. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos al reino vegetal. Para el caso San Marquino, solamente para San Marcos, ojo, el reino vegetal está compuesto por estos grupos de seres vivos. Obviamente, hay algunas cosas que son características propias, ¿no? Por ejemplo, las plantas son pluricelulares. Todo bien con eso. Estas plantas son pluricelulares. Mientras que las algas, las algas, ojo, todas son pluricelulares. Y acá no. Aquí hay unicelulares. Y también tenemos plantas que son pluricelulares. Perdón, este, algas que son pluricelulares. Por lo tanto, acá ya hay dos grupos. ¿Viste? Ahora, una curiosidad es que ambas presentan, ¿qué cosa? El tipo de nutrición. Porque ambas son autótrofas. Este es autótrofo. Y esta de acá también es autótrofo. Pero como ambas realizan la fotosíntesis con presencia de luz, se dice que no solamente es autótrofo, sino más bien se dice que es fotoautótrofo. ¿Qué significa fotoautótrofo? Que hace fotosíntesis, crea su propio alimento, usa CO2. Todo bien con eso. Pero lo elabora a partir de la energía luminosa. Aquí también ocurre lo mismo. Ellos son fotoautótrofos. Son fotoautótrofos. Estos son organismos fotautótrofos. Algunos libros a esto le llaman fotolitótrofos, por si acaso. Yo le puedo llamar fotautótrofo o también estaría bien el término fotolitótrofo. Porque lito obedece a esta clasificación, fotolitótrofos. Entonces tenemos características comunes. Ya, hasta ahí vamos bien. Entonces vamos a hablar ahora de cada grupo de seres, ¿no? ¿Con cuál te gustaría comenzar? Yo te sugiero comenzar con plantas porque es lo más recurrente en examen de admisión. Al final podemos ver las algas, que es más rápido. Aunque parezcan más, esto de acá es más rápido porque tiene poco contenido. En cambio, esto de acá es más lento, aunque sean pocos, porque cada grupo representa una serie de información que tiene que ser muy completa porque eso es lo que viene más. Entonces, basándome en esa cuestión, voy a empezar a clasificar plantas, ¿te parece? Entonces, cuando nosotros hacemos la clasificación de plantas, ojo, la clasificación de plantas, tenemos que entender lo siguiente. Las plantas, para comenzar, se clasifican de acuerdo a la presencia o ausencia de semillas. O sea, que hay plantas que tienen semillas y hay plantas que no presentan semillas. Vamos, a ver chicos, ¿cómo se le llama a las plantas que carecen de semilla? ¿Cómo se le llama a las plantas que carecen de semilla? Porque hay plantas que no tienen semilla, hay ya inferiores, todo bien. Pero el término adecuado no es inferior. ¡Ah, excelente, Sonia Carmela, Nicole, brutal! Ustedes, por favor, sigan aportando a la clase. Entonces, acá están las famosas Criso. ¿Criso? No, esas son las Crisofitas. Perdón, acá están las Cripto. Las Criptogamas. ¿Cuáles son las plantas que son criptogamas? Las Criptogamas son las plantas que no presentan semillas, ¿sí? Ahí hablamos de plantas Criptogamas. Lo voy a poner de una vez. Son plantas sin semillas. Repito, las plantas Criptogamas son plantas sin semillas. Ahora, que no tenga semillas no significa que no hagan germinación, ojo. Las plantas que son criptogamas o que no tengan semillas, estas plantas tienen una curiosidad. Las esporas son las que germinan. O sea, tienen esporas germinativas. Esporas germinan. Aquí las esporas van a germinar. Se da la germinación, pero a partir de esporas. Las esporas hacen la germinación, por si acaso. Pero estas plantas no tienen semillas. Plantas sin semillas. Ya hasta ahí como que más o menos vamos bien. Pero no es todo, pues. No es todo. También hablamos aquí de las Fanero. Las famosas Fanerógamas. ¿Quiénes son Fanerógamas? Fanerógamas son las plantas que tienen semilla. Obvio, o sea, acá son plantas, siguen siendo plantas, lógicamente, pero son plantas con semillas. Plantas con semillas. Y o sea que aquí, quien germina, pues es la semilla. Aquí la semilla va a ser el proceso de germinación. Esa es una gran diferencia entre un grupo de plantas. A ver, vamos a ver. ¿Las criptógamas tienen germinación? Sí. Pero son las esporas quienes germinan. ¿Las Fanerógamas tienen germinación? Sí. Pero no son las Fanerógamas quienes germinan, sino más bien quienes son. Perdón, esta es las esporas. Sino más bien son las semillas. Y esta semilla puede ser una semilla chiquita o puede ser una semilla con mayor carga de cromosomas. Ya luego te voy a explicar más a detalle, ¿sí? Permíteme continuar. Entonces, las plantas que son criptógamas, repito, las plantas que son criptógamas, son plantas muy, pero muy conocidas. Porque hablamos básicamente de dos grupos. Repito, acá hablamos de dos grupos. Lo voy a ordenar de la misma manera que lo hice, pues, en el caso del ABC. Voy a poner datos extras. Voy a poner otros datos, quizá. Pero va a nutrir a la clase, ¿sí? Lo voy a hacer un tanto diferente. ¿Por qué? Porque si no te aburres también, pues, ¿qué sentido tendría? Entonces, vamos a hacerlo un poquito más interesante, ¿te parece? Vamos a apelar a una pizarra diferente, una forma diferente de hacer, ¿ya? Pero, obviamente, todo tiene que ser lento, ¿sí? Porque nosotros recuerda que estamos como invitados. La clase realmente la va a tener, pues, el bloque de IE. Ustedes están reforzando el tema. No significa que se van a... ¿Me entiendes, no? Yo tengo que centrarme en el de IE, ¿ya? Así que te pido esa consideración. Voy a empezar desde cero. Si te aburras, no, eso ya vi, eso ya vi. Estás reforzando, ¿sí? Vamos, entonces, a... Uy, qué se dice. Vamos a continuar. Entonces, hay plantas que son criptógamas. ¿Todo bien con ellas? Ya, están ahí. Son las plantas que son criptógamas. Ya, todo bien. Pero estas criptógamas, estas criptógamas se dividen en dos. Sí, hay plantas que son criptógamas avasculares y otras que son vasculares. Sin embargo, estas de acá, las fanerógamas, todas son vasculares. No entiendo. Te trato de decir que todas estas plantas que son fanerógamas, todas son vasculares. Todas estas son vasculares. Todas estas. Solamente que hay un grupo aquí, un grupo de criptógamas que son avasculares. ¿Me entiendes? Pero la gran mayoría de plantas es vascular. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Paciencia. Vamos a ir con paciencia, ¿sí? O sea, lo que trato de decirte así, de frente, es lo siguiente. Las plantas que son criptógamas pueden ser, abajo mira, avasculares o pueden ser vasculares. Pero las plantas que son fanerógamas, fanerógamas, solamente pueden ser vasculares. Porque esta tabla se rige de arriba hacia abajo, ¿sí? Es decir, las fanerógamas solamente tienen esta franja. Por lo tanto, las fanerógamas solamente son vasculares. Y las criptógamas que tienen todo este casillero, ¿qué son? Son vasculares, pero también pueden ser avasculares. ¿Ya? A ver, sigamos con esa línea. Aparte, las que son criptógamas también son consideradas como talofitas. Mientras que las otras son consideradas como cormofitas. Son las conocidas como cormofitas. Incluso, algunos a estas le ponen otro nombre. Le llaman así. Le llaman así. Plantas con cormo. O si quieres, plantas con raíz, tallo y hojas. Bueno, el otro nombre no viene, así que mejor no te digo. Ahí no me déjalo. Las famosas cormofitas. ¿Y quiénes son cormofitas? Bueno, cormofitas son criptógamas y también fanerógamas. Ya, todo bien. Hasta ahí vamos más o menos bien. Y faltaría quizá lo más importante. Porque esto de acá es lo que pregunta San Marco, ¿sí? Vamos a ponerlo de una vez. Voy a ponerlo de color azul. Creo que va a ser mejor. A ver, acá tenemos nosotros a las famosas briofitas. Son plantas conocidas como briofitas. Y por este lado tenemos nosotros a las teridofitas. Teridofitas. ¿Ya? Y por aquí tenemos a las espermatofitas. Acá están las espermatofitas. Y las espermatofitas se dividen también en dos. Ah, eso no. Las espermatofitas se dividen en dos. Un grupo es conocido, ¿sabes cómo? Se llama así. Gimnoesperma. Un grupo se le llama así. Gimnoesperma. Acá está. Gimnoesperma. Gimnoespermas. Y al otro gran grupo se le conoce como angiospermas. Angiospermas. Tenemos a las gimnoespermas y tenemos también a las angiospermas. ¿Y las angiospermas otra vez se dividen en dos? Ah, sí, se dividen en dos. ¿Sabes en qué se dividen? A ver, ¿quién me dice? ¿En qué se divide la angiosperma? En dos. Ya, pero ¿cuál es ese nombre? Así, en sencillo, en urbano. Monocot y dicot. Excelente. Acá tenemos una otra división. Acá están los monocotiledones. 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 Y por acá tenemos a los dicotiledones. Dicotiledones. ¿Correcto? Tenemos monocotiledones y dicotiledones. Esas son las plantas conocidas como angiospermas. Ya, hasta ahí vamos bien. Me parece que hemos avanzado bastante. Ahora vamos a reforzar una idea, ¿sí? Una idea de clasificación. Sin embargo, primero quiero que entiendas. Cuando nosotros hablamos de seres avasculares. Cuando nosotros hablamos de seres avasculares, hablamos de plantas que no presentan silema ni floema. Repito. Seres que son avasculares no presentan silema ni floema. Avascular. En plantas, obvio. Acá no hay silema sin silema. Y tampoco hay floema sin floema. ¿Sí? No hay tejido vascular. No hay tejido conductor. En cambio, aquí sí hay los dos. Hay silema y también hay floema. Con silema y con floema. O sea, con tejido conductor o tejido vascular. Quienes son talofitas tienen rizoide. No confundas rizoide con raíz. Una cosa es un rizoide y otra cosa es una raíz. Ellos no tienen raíces. Tienen rizoides. Además, quienes son talofitas no tienen hojas. Tienen filoides. Eso no es una hoja. Parece una hoja, pero no lo es. Ellos tienen raíz, hojas y tallo. Son plantas que tienen raíz, hojas y tallo. Y las talofitas no tienen tallo. Tienen cauloide. Ellas tienen cauloide. No tienen tallo. Entonces, eso hace que yo te pregunte. ¿Todas las plantas presentan tallo y hojas? A ver. ¿Todas las plantas presentan tallo y hojas? No. Hay un grupo que no. Hay un grupo que no presenta tallo ni hojas. Son las famosas briofitas. Tampoco todas las plantas tienen semillas. Algunos tienen esporas. Y tampoco todas las plantas tienen silema y floema, por si acaso. ¿Ya? Ahora te tengo que enseñar a cómo entender esta clasificación. Yo te tengo que enseñar esto desde cero. Y los chicos que ya les enseñé tampoco se voten, pues, ¿no? Tienen que reforzar lo aprendido, ¿sí? Esa es una muy buena oportunidad para reforzar, para reforzar lo aprendido. Así que te pido, pues, que tengas mucha modestia, ¿ya? Mucha modestia. Vamos por acá. Porque el soberbio no progresa, te lo aseguro. El soberbio no llega a nada. Vamos, entonces, a comenzar con modestia. Vamos por acá. Mira, cuando yo hablo de plantas que son criptógamas, me refiero de acá hacia abajo. Mira, todo esto es criptógama. Porque, es más, lo voy a colocar de otro color para que no te vayas a marear. Lo voy a colocar de color verde. Hay una separación muy notoria aquí. Estas son las de acá a la izquierda, son criptógamas. Y de acá hacia la derecha, pues, son fanerógamas. Ya está, por si acaso. Entonces, ¿quiénes son criptógamas? Abasculares, que son vasculares en otros casos. Abasculares y vasculares. ¿Quiénes son criptógamas? Talofitas y cormofitas. Hay de dos tipos. Y, además, ¿quiénes son? Briofitas y teridofitas. Ahora, vamos a leer de arriba hacia abajo. Las teridofitas son cormofitas, claro. Y también son vasculares, sí. Pero, como arriba dice criptógamas, esas plantas son cormofitas, vasculares y criptógamas. En cambio, las briofitas son talofitas, avasculares y criptógamas. ¿Viste la diferencia? ¿Qué tiene en común la briofita con la teridofita? Ah, que no tienen semillas, pues. Por lo tanto, ambas son criptógamas. Pero tienen otras diferencias. La briofita, la briofita, ojo, no tiene silema ni fluema. O sea, es avascular. Mientras que la teridofita tiene silema ni fluema. Es vascular. La briofita no tiene raíz, tallo ni hojas. Mientras que la teridofita, sí. Y, por lo tanto, hay una diferencia y una semejanza. Por lo tanto, tiene que estar ordenado de esta manera. Entonces, cuando yo digo fanerógamas, me refiero a plantas con semillas. Ya, todo bien con eso. Pero todas las que son fanerógamas son vasculares. O sea, todas las fanerógamas tienen silema y fluema. Todas las fanerógamas tienen raíz, tallo y hojas. Todas. Y todas las fanerógamas son espermatofitas. Solamente que espermatofitas se dividen en dos. Gipnoesperma y angiosperma. Y angiosperma se divide en dos. Monocotiledonias y dicotiledonias. O sea que una planta que es monocotiledonia es una angiosperma. Pero como está debajo de espermatofita, también es espermatofita. Pues claro. Y además, esa espermatofita, ¿qué es? Cormofita, vascular y fanerógama. Entonces, quiero que seas honesto conmigo. Mándame una piedra zamarquina si se ha entendido. A ver, avísame. Ya, entonces. Ahora mi labor como profe, ¿cuál es? Es cerciorarme de que hayas aprendido. Así que me toca preguntar, ¿sí? No sientas vergüenza. Que vergüenza siente el que hace algo malo. Ustedes están aprendiendo. Eso no tiene que darte vergüenza. O sea, eso tiene que darte orgullo. Vamos entonces. Vamos con esto. Las plantas que son gipnoespermas. Quiero V o F nada más. O check y mala. No sé, tú elige. Sé libre. Las gipnoespermas. ¿Tienen semillas? Las gipnoespermas. ¿Tienen semillas? ¿Son plantas fanerógamas? Claro, profe. Claro que sí. ¿Por qué? Porque tienen semillas. Son fanerógamas. Las monocotiledonias. Las monocotiledonias. ¿Tienen silema y floema? Las monocotiledonias tienen silema y floema. Verdadero. Tienen silema y floema. Claro que sí. Excelente. ¿Por qué? Porque las monocotiledonias están debajo de vasculares. Ah, ya. Los helechos como las teridofitas tienen semillas. Los helechos como las teridofitas tienen semillas. ¿Tienen silema y floema? A ver. ¿Tienen silema y floema? Falso, pues. Falso. Como el cabello de papá biología. Falso, pues. Eso es falso. Falso, falso, falso. ¿Por qué? Porque, mira. Nada que ver. Acá está. Y ya para culminar. Un girasol. Que es un angiosperma. Un girasol. Tiene esporas. Un girasol. ¿Tiene esporas? Falso. Profe, si el girasol es una planta con flores, es un angiosperma. Y las esporas tienen las criptógamas, ¿no? Las... Ay, ay, ay. Excelente. Ya una más, una más. Las teridofitas hacen la germinación. Sí. Claro que sí. Claro. Pero no con semillas, sino con esporas. Ah, ya. Las esporas son las que germinan. ¿Viste? Ahí arriba dice. No me vas a correr ese TikTok que me... Ahí dice, amigo, mira. Esporas, discriminación. Ahí está. Ahí dice. Ya está. Entonces, vamos a continuar con la clase. ¿Sí? ¿Te parece? Vamos a continuar con la clase. A ver. Cuando nosotros hablamos de briofitas, chicos. Cuando nosotros hablamos de briofitas, hay bastante que ver. En briofitas hay bastante que ver. Vamos a verlo acá de forma diferente. Yo les dije, chicos, que no les voy a hacer la misma pizarra. ¿Sí? Porque te vas a aburrir y, además, hay que tener un respeto por la casa. ¿No? El DJ ahorita está jugando de local. Así que hay que tener esa consideración. Vamos a comenzar, entonces. Ahí está. Cuando nosotros hablamos de briofitas, nos referimos básicamente a quienes. Ah, ya. Mira. Las briofitas, ¿quiénes son? Son plantas conocidas como musgos. Musgos hepáticas. Hepáticas y también antóceras. ¿Sí? Acá están los musgos hepáticas y las antóceras. Ya está. Musgo, hepáticas y antóceras. Ellas tienen una conexión muy fuerte. ¿Sabes por qué? Porque estas plantas presentan el gametofito dominante. Estas plantas presentan el gametofito dominante. Repito. Estas plantas presentan el gametofito dominante. Y no solamente eso. Ojo. Estas plantas tienen una serie de características muy, pero muy particulares. Por ejemplo, estas plantas no presentan tejido. Son plantas sin tejido. Plantas sin tejido. Lo estoy organizando de una manera diferente. Date cuenta. Plantas sin tejido. Ahora, cuando nosotros hablamos de una criptógama, por ejemplo, un musgo. Esta criptógama tiene algunas características que se deben entender a la primera. Por ejemplo, el musgo pasa más tiempo en fase gametofita. Por eso se dice que tiene el gametofito. ¿Sí? Tiene el gametofito dominante. Por esa razón, voy a comenzar con el gametofito. Te voy a dibujar brevemente. ¿Qué cosa? El gametofito. Ese es un gametofito, por ejemplo. Mira. Ahí está. Ese es un gametofito. Y esta planta llamada briofita, un musgo, pasa mucho tiempo en esa fase. Por eso se dice que tiene gametofito dominante. Voy a ponerla acá entonces. Esto de acá es el gametofito. Y este gametofito es el dominante. Todo bien. Pero todo gametofito tiene una carga cromosómica. O sea, tiene N. ¿Qué significa N? Ya, por favor. Eso de veranito. ¿Qué significa N? Fase haploide. Por lo tanto, este gametofito es una planta en su fase haploide. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Y qué onda con el gametofito? Se llama gametofito. ¿Sabes por qué? Porque ese gametofito va a formar gametos. Pero ¿sabes dónde lo va a formar? Esto es muy curioso. Este gametofito va a formar gametos en dos regiones. ¿Sí? Va a formar gametos en dos regiones. En una región superior y una región inferior. Repito, en una región inferior y una región superior. Por ejemplo, en la parte inferior, que es la parte de acá, en esta parte de aquí, la parte inferior, voy a ponerle por acá unas hojitas para que se... Hojitas no, perdón. Unos filoides. Ahí está. Y voy a ponerlo así. Mira, pues mira. Quiero que aprendas. En esta parte se van a formar dos cosas. Otro color, ¿ya? A ver, vamos con este color. Aquí abajo, por una cuestión de evolución, ojo, aquí abajo va a estar la parte ¿qué? La parte femenina. A la parte femenina se le va a conocer como arquegonio. Este es el famoso arquegonio. Repito, eso se va a llamar arquegonio. Y la parte masculina, la parte masculina va a estar en la parte, pues, un poco más arriba. ¿Sí? Superior, un poquito más arriba en cuanto a altura. A esa región, ¿sabes cómo? A eso de ahí, perdón, ¿sabes cómo se le va a llamar? No se le va a llamar arquegonio, porque arquegonio es una cuestión femenina. A esta región se le va a llamar diferente. Se le va a llamar anteridio. Este es el famoso anteridio. Repito, ahí está el arquegonio y está el anteridio. El anteridio tiene una cualidad. El anteridio es una región masculina y el arquegonio es una región femenina. ¿Sí? Entonces, hay dos tipos de gametofito. Un gametofito masculino y un gametofito femenino. Hay dos tipos de gametofito. Repito, hay dos tipos de gametofito. El masculino y el femenino. ¿A qué te suena esto, pues? Si hablamos de gametofito como una planta que crea gametos, el anteridio, ¿qué cosa va a crear? ¿Gametos masculinos o gametos femeninos? ¿Qué cosa va a crear el anteridio? Ya puedes, por favor. ¿Qué va a crear el anteridio? ¿Gametos masculinos o femeninos? Gametos masculinos, obvio. Entonces, acá, déjame borrar un poquito acá para hacer la función. ¿Sí? ¡Uy, no! Me vas a matar. Me vas a matar. Me vas a matar. ¿Cómo volvemos? A ver. Control Z. No, 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 no. Ya no se fue. ¿Lo tienes ahí? Excelente. Gracias. Ya, ya. Ahí le tomó captura. Ya, ya. Tranquila, tranquila. Ahí está. Vamos, vamos, Perú. Ahí está. Volvimos. Espérame, espérame, espérame. Ahí no era. Ahí está. Volvimos, volvimos. Grande, eres grande, amigo. Eres grande. Y ahí está, ahí está, ahí está. Nos ha salvado. Estamos agradecidos. Ya, entonces, ahí tienen, pues, este, la recuperación. Ahí está. Grande, grande, eres grande. Y ahora, entonces, vamos a continuar, ¿sí? Ya, listo. Ahí tenemos el anteridio y también está el arquegonio. Decía que íbamos a borrar, pero ya, pues, ya. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a continuar por ahí. El gameto masculino, el gameto masculino se va a unir al gameto femenino. ¿Sabes cómo se le va a llamar al gameto masculino? Al gameto masculino se le va a llamar así, mira, ojo, se le va a llamar anterozoide. Eres el famoso anterozoide. Y al gameto femenino, al gameto femenino, no se le va a llamar arquegonio, porque arquegonio es el gameto fito. Al gameto femenino se le va a conocer, ¿sabes cómo? Se le va a conocer como ovocélula. Esa será la famosa ovocélula. Acá tenemos a la ovocélula. Como nosotros estamos hablando de gametos, repito, como nosotros estamos hablando de gametos, como estamos hablando de gametos, un gameto, tú ya sabes, es una N. O sea, que ese anterozoide es un gameto N. Sí, N. El anterozoide, si yo lo dibujo, lo tendrías que ver más o menos así, mira. Más o menos así. Un gameto masculino en briofitas es una cuestión más o menos así. Tiene su cola. Y esa cola se va a llamar flagelo. Ese que está ahí va a tener que buscar, ¿sabes a quién? Ese va a tener que buscar a la parte femenina. El gameto masculino va a nadar, entre comillas, con su flagelo, va en búsqueda de la parte femenina. Y cuando se une el anterozoide con la ovocélula, es como si pasara lo siguiente, mira. Estás uniendo N, que es del gameto masculino, más N del gameto femenino. ¿Cómo se llama ese proceso? Ese proceso se le conoce como fecundación. Fecundación. Y en ese proceso conocido como fecundación, se va a originar, ¿qué cosa? Una célula. A esa célula se le va a conocer como cigoto. Es el famoso cigoto. Y el cigoto, como es la suma de N más N, el cigoto es 2N. Este cigoto va a crecer, repito, el cigoto va a crecer, va a crecer, va a crecer, y va a formar una estructura muy diferente. A esa estructura, ¿sabes cómo se le llama? Lo voy a borrar por acá para que lo entiendas mejor. A esa estructura, ¿sabes cómo se le llama? A esa estructura se le llama así, esporofito. Eso que está arriba, arriba de todo, se le va a conocer como esporofito. Pero es una cuestión, es una cuestión que dura muy poco, porque el gametofito es lo que dura más. Todo lo que está por acá es el esporofito. Y el esporofito es 2N. Entonces, hay una región superior que se llama esporofito y una región inferior que se llama gametofito. El gametofito tiene dos sexos, masculino y femenino. Cada uno de ellos forma gametos, por eso se llama gametofito. Y el gametofito, pues, al formar gametos, se da la fecundación y forman el cigoto. Todo lo que es 2N, repito, todo lo que es 2N, 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 2N se llama fase esporofita. Y toda la fase que es N se le llama fase gametofita. Entonces, una planta está yendo de una fase a otra particularmente, claro, está yendo de una fase a otra siempre. Primero fue gametofita y luego será esporofita. Y así, 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 así. Eso es lo que sucede con los musgos, ¿no? Con las hepáticas, con las antóceras. Pero si nosotros nos basamos en las teridofitas, la cosa es un tanto diferente. Pero para hablar primero de las teridofitas, tenemos que saber quiénes son teridofitas. Entonces, mi trabajo comienza aquí, diciéndote quiénes son teridofitas. Acá tenemos nosotros a los famosos helechos. Helechos. También tenemos a quiénes, a los licopodios. Licopodios. No solamente están ellos, ¿ah? También hay más. Están los equicetos. Acá están los equicetos. Helechos, licopodios y equicetos. ¿Sí? Repito, helecho, licopodio y equicetos. Y también está la cola de caballo, por si quieres agregar, que es una esfenofita. Ya está. Entonces, tenemos nosotros tres grandes grupos, ¿sí? Helechos, licopodios y equicetos. De hecho, hay uno más que se llama esfenofitas. Pero ya luego, pues no tiene mucha relevancia. Al menos en San Marcos no lo ven tanto. Ya. Ellos tienen una cualidad. Ellos presentan el esporofito dominante. Ya no el gametofito, sino más bien el esporofito. El esporofito acá es dominante. En las anteriores, el dominante era el gametofito. Acá no. Acá el dominante es el esporofito. Cuidado. Mucho ojo ahí. Acá el dominante es el esporofito. Pero no solamente eso. Estas plantas ya tienen tejido. Son plantas con tejido. Repito, son plantas con tejido. Prof. Ejemplo, el tejido vascular. Son plantas con tejido. Tienen silema y floema. ¿Viste? Y así como eso, pues hay otros más. Ahora, mira. Más o menos, ¿cuál es el ciclo de vida de una teridofita? Más o menos es de la siguiente manera. Mira. Pero mira, pues mira, mira. Acá nosotros tenemos a quiénes. Tenemos a una planta. Escucha, escucha. Que tiene esporofito dominante. ¿Qué significa tener esporofito dominante? Significa que esta planta, repito, significa que esta planta pasa más tiempo en fase esporofita. El término dominante, repito, el término dominante, nada tiene que ver con la genética. Nada tiene que ver. Tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Tiene que ver con el tiempo. Y esta de acá es un helecho. Es una teridofita, ¿sí? Esta planta teridofita tiene una zona muy frondosa. ¿Te das cuenta? Es muy frondosa. Frondosa significa de cobertura. O sea, es muy ancha. Es ancha. Ya está. Y esta amplitud, esta amplitud se le conoce como fronda. Esta es la famosa fronda. Fronda se le llama. Ahora, si yo amplío una hoja, porque una cosa es la fronda, que es el conjunto de hojas laterales, si quieres. Si amplío una hoja, solamente una hoja, yo voy a anotar lo siguiente, mira. Voy a anotar algo de la siguiente manera. Algo así. En la parte del embés, o sea, en la parte de atrás, la parte del embés, van a ver, ¿qué cosa? Unos sacos grandes. Esos sacos grandes se le va a conocer como zoros. Esos son los famosos zoros. Esos puntitos son los famosos zoros. Y los zoros contienen esporangios. Dentro de los zoros, si yo lo amplío, aquí dentro de los zoros, hay esporangios. Más o menos un zoro debe ser así. Y ahí tenemos esporas. Ton, 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 ton. Esporas. Correcto. Estas esporas están dentro de los esporangios. Esos zoros son todo eso de ahí. Todo eso es un zoro. Todo esto. Sin embargo, sin embargo, a cada una de estas cositas, a cada una de estas cositas, se le conoce como ¿qué? Como esporangio. Esos son los esporangios. Esporangios. Que son sacos. Angio es saco, ¿ya? Angio, saco de esporas. Y acá adentro hay unas pelotitas negras. Correcto. Yo creo que tú lo visualizas muy bien. Esas pelotitas negras que están por ahí, esas pelotitas negras que están allí, se le va a conocer como esporas. Esas son las esporas. O sea que esta planta grande, adulta, que tiene fronda, que tiene soros, que tiene esporangio, tiene esporas, sí. ¿Sabes por qué? Porque esta planta que tiene el esporofito dominante, escucha pues, esta planta que tiene el esporofito dominante, se dice, escucha, se dice, se dice que tiene esporofito, que crea esporas. Acá el esporofito es el que crea las esporas. Por lo tanto, se le llama esporofito, pues amigo, tiene mucho sentido, ¿no? 2N. Todo esporofito prácticamente es 2N hasta este momento, ¿sí? Ahí está. El esporofito me crea esporas. ¿Y cómo hace eso? Ah, fácil, a nivel de la hoja, tienes soros que contienen esporangios, que crean esporas por meiosis. Ahí están las esporas. Las esporas, yo que te dije hace rato, hace rato, te he dicho eso. Las esporas van a germinar, las esporas van a germinar. Las esporas hacen el proceso de germinación prácticamente. Yo te dije arriba, las esporas hacen el proceso de germinación. Y cuando las esporas germinan, las esporas crean qué cosa? Crean lo siguiente, mira. Cuando el esporofito crea esporas, las esporas ya son haploides. O sea, las esporas ya son, son este, de una carga cromosómica. Y esas esporas, finalmente, cuando germinan, forman el famoso gametofito. Acá se forma el famoso gametofito. Y este gametofito, nuevamente, es un gametofito haploide, gametofito N. El gametofito tiene dos, dos regiones, una región superior y una región inferior. A la región superior, ¿cómo se le conoce? Se le conoce como anteridio, por un tema de altura, ¿sí? Anteridio, una cuestión evolutiva. Y al gametofito inferior, se le conoce como arquegonio. Pero tú ya sabes la historia, ya te la conté, que no hace falta, pues, vivirla otra vez. El anteridio, el anteridio, es un gametofito, sí, pero gametofito masculino, pues. Y el arquegonio, es un gametofito, sí, pero gametofito femenino. ¿Qué? Igual que al costado, sí, igual que al costado. Y ese anteridio, tú ya sabes esto, otra vez te lo voy a comentar. Tiene, ¿qué cosa? Un gameto. A este gameto se le conoce como anterozoide. Ese nuevamente es el anterozoide, que es el gameto masculino de la planta. Y acá adentro hay, ¿qué cosa? La ovocélula. Ahí está la ovocélula. Adentro, acá, está la ovocélula. Es lo mismo, amigo, es completamente lo mismo. ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente, el anterozoide va a buscar a la ovocélula, y se va a dar un proceso conocido como fecundación. Eso que está acá no es más que lo mismo, es una fecundación. Y esta fecundación hace que se forme acá una célula más grande. Esta célula ya es 2N, y tú ya sabes, ¿cómo se llama esta célula? Se le llama cigoto o cigote. Y este cigote o cigoto va, va a crecer y va a formar parte del esporofito. ¿Viste que se repitió? Prácticamente se ha repetido, ¿sí o no? Porque son plantas que usan esporas, Juanmigo. Son plantas que usan esporas. Ahora, una cosa más que viene mucho en San Marcos. Una cosa más que viene mucho en San Marcos. A la fase gametofita de las briofitas, repito, esto es San Marquino, a la fase gametofita de las briofitas, ¿sabes cómo se le llama? Se le conoce como protonema, que es el gametofito en desarrollo. Y aquí, a las teridofitas, a la fase gametofita, que también está en desarrollo, se le conoce como prótalo. Ahí está el famoso prótalo. Hasta ahí. Chicos, ¿tienen dudas? Es momento de hablar, es momento de hablar. Vamos, es momento de conversar, es momento de dialogar. Estamos hasta ahí bien, estamos entendiendo, ¿cómo va el asunto? ¿Sí? Estamos bien. Mira que todavía ni siquiera estamos haciendo una hora, nos falta todavía un poco más de una hora. O sea, podemos desarrollar más cosas. Date cuenta, hemos avanzado bastante en poco tiempo, y eso me alegra bastante. ¿Qué tal? ¿Has sentido fructífero el tiempo? Estamos siendo eficientes, ¿no? Yo lo siento así muy, muy eficiente. Ya casi estamos a la mitad del tema, que te diga así. Esto ya es un gran avance. Vamos entonces. Entonces, con la confianza de tu palabra que has entendido, yo me doy la licencia de continuar, ¿ya? Porque no puedo dejarte de lado, tengo que preguntarte. Ahora sí, continuemos. Vamos con las plantas que son conocidas como gimnoespermas. ¿Quiénes son gimnoespermas? Primero comenzamos por eso. Vamos en orden, ¿sí? Las gimnoespermas son plantas que tienen semillas desnudas. Repito, las gimnoespermas son plantas que tienen semillas desnudas. ¿Por qué no lo pongo? Porque tengo que saber quiénes son los que tienen semillas desnudas. Acá están las famosas zicas. Las zicas, lo voy a poner, espérame, con mucho cuidado. Muy bien, ¿ya? Acá están las famosas zicas. No solamente están las zicas, ojo, también tenemos aquí a quienes, a las famosas coníferas. Coníferas. Y también están las yingas. O si quieres, las yingo bilobas. Acá están las yingo bilobas. Repito, ahí están las yingo bilobas. Zicas, conifras y yingo bilobas. ¿Qué tienen en común ellas? Bueno, todo lo de arriba, pero adicionalmente ellas tienen en común lo siguiente. Mira, pues mira, observa muy bien esto de acá, que esto de acá tiene que tener mucho, 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 mucha fuerza. Tienen el esporofito dominante también. Al igual que el costado. Sí, al igual que el costado. Además, estas plantas que son las yingas, tienen, ¿qué cosa? Las semillas desnudas. Semillas desnudas, o si quieres, semillas descubiertas, que es lo mismo. Semillas desnudas, o semillas descubiertas. ¿Ya? Tómate la libertad de ponerle como quieras. Además, tienen hojas, sí, obvio, tienen hojas, pero son hojas carpeladas. Hojas carpeladas. Hojas, repito, carpeladas. Carpeladas y además están abiertas, por si acaso. Carpeladas y abiertas, si quieres. Además, muchos de ellos tienen conos. Tienen conos, por eso se llama conífera, pues. Y los conos tienen doble sexo. Hay conos que son masculinos, y hay conos que son femeninos. A los conos masculinos, se le conoce, ¿sabes cómo? Como cono estaminado. Cono estaminado. Y al cono que es femenino, se le llama cono ovulado. Lo mismo, lo masculino va en la parte superior, que es por una cuestión de altura, repito, y la parte inferior contiene a las femeninas, los conos femeninos, por una cuestión de altura, obviamente. Ya está. Cono ovulado. A ver, continuemos entonces, continuemos entonces, continuemos entonces. Aparte de tener conos, ¿qué tienen? Tienen las famosas piñas. Piñas que son conocidos como estróbilos. Perdón, perdón, tengo la nariz ahí otra vez. Estróbilos. Ya está. Alguien, por favor, puede enviar una foto en el chat de un estróbilo o una piña. Por favor, ayúdame con eso, te lo ruego. Mándate una foto de eso. Cosa que me ayuda a agilizar la cosa. Entonces, las icas, conifras y yingovilovas tienen sobre todo esas particularidades, pero hay una que me interesa más. Presentan fecundación simple. Esas de aquí presentan fecundación simple. Y aunque algunos digan que tienen flores, no tienen flores verdaderas. Excelente José Joaquín, lo máximo. Eso que ha mandado el compañero José Joaquín, el alumno José Joaquín. Es una piña. Yo estoy seguro que muchos de ustedes lo han visto antes. Se usa mucho en adornos navideños, sobre todo. Ya es una piña. No es una semilla. Ojo, eso no es semilla, es una piña. No es lo mismo. Ya es una piña, un estróbilo. Y eso viene de una planta que es gimnosperma. En el bosque de mi ex colegio. Ah, ya ves, José Joaquín. Ahí había eso. ¿En qué colegio has estado? Porque en mi colegio estatal no había eso. Ahí está. Ah, en el seleccionado del Cusco. Claro, en el Cusco sí, pues. En el mío, ¿qué cosa había? Un puro artificial, nomás. Cono y estróbilo, ¿no es lo mismo? Sí es lo mismo. Cono, estróbilo, Antoneo y Alexandra. Por eso está entre paréntesis. Antoneo y Alexandra. ¿Dije algo diferente a eso? Pucha, quizá, quizá. Voy a revisar la grabación. Pero lo reafirmo. Piñas y estróbilo. Piñas y estróbilo, ¿sí? Ah, tú dices cono. No, el cono no. El cono no es lo mismo, Antoneo y Alexandra. El cono no. Ya, el cono no. Porque el cono tiene diferente configuración, tiene diferente sexo. Ya. Las plantas secas. Claro, estas plantas son madereras, muchas de estas. Macetas sin plantas, dice. ¿Dónde ha estudiado Sonia Carmela? En el Fe Alegría. Es una broma. Yo también pasé por ahí. Así que puedo decirlo. Ya, vamos a ver. Vamos a ver entonces. Profe, ahí salí. Ya, entonces. Ya, hay que continuar, ¿sí? Vamos a continuar. Falta, dice. Ese fue mi cole. Y ahí está. A ver, tú que eres parroquial. Una monjita, a ver, vamos a ver. En mi cole había un bosque y podía subir Sac, Zay, Guamán. Ah, qué bacán, José Joaquín. Tú eres, pues, de una tierra muy bonita. De verdad. Mucho orgullo debes sentir. Te comprendo. Por eso José Joaquín nos cuenta, ¿viste? Uno habla de lo que le da orgullo. Y a veces hablamos de cosas que nos suceden. Bueno, veamos. Las angiospermas son conocidas como plantas con flores. Angiospermas, plantas con flores verdaderas. Y tenemos dos, monocotiledones y dicotiledones. Ya, todavía hay dos. Hay una cuestión que yo quiero ver acá y quiero verlo contigo, ¿sí? Así que voy a tomarme la libertad de borrar acá un poco esto. Porque de verdad, borrar, no, perdón, voy a pintar de blanco. Porque lo que quiero ahorita no es, este, ponerlo así. Si bien es cierto, ya, ya me entendiste la clasificación. Ah, antes de borrarlo, por favor, tómale una foto, ¿sí? A ver, no, ese que nos pasa otra vez. Tómale una fotito ahí para poder, este, continuar. Porque voy a borrar esa parte de monocotiledón y dicotiledón, que lo voy a explicar en la siguiente lámina. Avísame, dame, dame tu aprobación para poder hacerlo. ¿Ya estamos? Ya, excelente. Sebastián, ¿estás listo, no? Ya, genial. Ya, entonces vamos a borrar. Me vas a disculpar, pero aquí la, ah, no, ya sé qué voy a hacer. Hay que usar las herramientas, ¿no? A ver, veamos. Si no iba a borrar a pulso. Ya, a ver. A ver. Vamos a hablar de las angiospermas, luego lo haremos de su división, ¿sí? Ya aprendiste a clasificar, ya está todo bien eso. Vamos a hablar de las angiospermas, entonces. A ver, vamos por acá. Las angiospermas son conocidas como plantas con flores verdaderas. Repito, las angiospermas son conocidas como plantas con flores verdaderas. Plantas con flores verdaderas. Repito, plantas con flores verdaderas. Profe, ¿quiénes son? Paciencia, paciencia. Mucha paciencia. Primero, lo primero, hay que hablar de sus características. Luego lo vamos a hablar de monocotelicos, paciencia. Todo tiene pues un tiempo, ¿no? Acá habían hojas carpeladas, pero esas hojas carpeladas, estas hojas carpeladas estaban abiertas, ¿recuerdas? Hojas carpeladas abiertas, carpeladas y abiertas. Mientras que acá hay hojas carpeladas, hojas carpeladas, pero que no tienen el carpelo abierto, sino más bien tienen el carpelo fusionado. Hojas carpeladas fusionadas, o juntas si quieres, fusionadas. Una característica de las angiospermas. Y no solamente eso, no solamente eso. Estas plantas tienen fruto. Son plantas con fruto. Porque cuando, como hay flor, hay fruto, amigo. Recuerda que, Asun, no buguees la plataforma, pues. Mira cómo buguea la plataforma. Yo estoy contándome, no sé qué. Cuando tú le das doble clic, aparece doble. Ahí está. ¿Ves? Va a subir ese número más, más y más y más y más. Ahora la gente va a pensar que hay esa cantidad de alumnos. ¿Ves? ¿Ves? No es paso. Ahí está. ¿Ves? Es un aso. Ala, ya, ya. Por favor, no me distraigas, no me distraigas. Vamos por acá. Esas plantas tienen fruto. Te decía, ¿la palta qué es? ¿La palta qué es? ¿Fruto o vegetal? ¿Qué es la palta? A ver, el oro verde. Es un fruto, ¿sí o no? Es una fruta, es un frutal. La palta es un fruto, ¿no? Que se acompaña muy bien con la lechuga, con los vegetales. Todo bien con eso. Pero la palta, al ser un fruto, antes fue flor. Porque la flor da origen al fruto. Claro, prácticamente. La flor da origen al fruto. Sin flor no hay fruto, pues, amigo. A eso voy. Ya, ¿y estas plantas qué tienen? ¿El gametofito dominante o el esporofito dominante? El esporofito es el dominante. Ellas presentan esporofito dominante. Repito, ellas presentan el esporofito dominante. Repito otra vez, ellas tienen el esporofito dominante. Y no solamente eso, ten mucho cuidado acá. Estas plantas tienen, escúchame, 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 fecundación doble. Estas plantas tienen fecundación doble. ¿Qué significa fecundación doble? Ahora te explico. La fecundación doble es así. Primero, pasa lo siguiente, mira. Nosotros tenemos acá a un núcleo espermático. El núcleo espermático es una N. El núcleo espermático se va a fusionar o se va a unir o va a fecundar, mejor dicho, a una cuestión conocida como ovocélula. O si quieres, oósfera, que es el término adecuado para plantas superiores, que también es N. Cuando ambas se unan, van a formar lo que conocemos como embrión. Pero antes de ser embrión, hablamos de cigoto o cigote, que es 2N. ¿Alguien se ha perdido en esto de aquí, en esta explicación que acabamos de hacer? ¿Cómo sé que es 2N? Porque sumo N y N, pues, ¿no? Y como sé que es 2N, fácil, otra vez, mi 2 es una lágrima, de verdad, que menos mal le enseñó matemáticas, ¿ah? Que si no. ¿Se ha entendido esto o no? A ver, tú me avisas. Tú me avisas. Ahora sí. Ahí está. Ahí está. Ya, pero yo estoy viendo una fecundación, Ahí. Claro, pues, porque esa es la primera, pues, amigo. Este del cigoto es el embrión, prácticamente. Ese es el embrión. Ya esto va a formar el embrión. Ahora, mira, hay otro núcleo más, otro núcleo más, que se le va a llamar también núcleo espermático. Es el famoso núcleo espermático. Y ese núcleo espermático se va a unir, ya no la ósfera, sino más bien se va a unir a los polares, a las células polares. Profe, ¿por qué pone polares? ¿Son dos? Sí. Uno es N, y como son dos, es como si hubiera, pues, 2N. Recuerda que el núcleo espermático es N. ¿Qué te da N más N más N? 3N. ¿Y qué es 3N? El famoso endospermo. ¿La viste? Ahí está. Profe, si están los futuros médicos acá, imagínense. Claro. Ahí está. Avísame. Núcleo espermático, dos polares, forma endospermo. Ya, voy a prender mi cámara, no te asustes, ya. Voy a prender mi cámara. A ver, vamos. Sabia School, Sabia Academia, debes decir ahí. Tranquilo, tranquilo. ¿Me ves? Me veo bien chivolo. Ya, entonces, mira, esto de acá, esto de acá, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Dame un chance, traigo algo, traigo algo rápido. ¿Cómo lo hago? Muy bien chio. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Ya, ya estoy Ya Ya, a ver, vamos a continuar Ya, a ver, vamos, ¿qué hice por ahí? IG del chico en pantalla Instagram, Jaja, Sabia Academia A ver, mira, acá está el Mira, 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 estoy al revés Esto de acá, esto de acá sería El de aquí, esto de acá ¿Qué sería? Sería un núcleo Espermático, así la parte masculina El núcleo espermático va En búsqueda de la ósfera Tan, 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 tan Esto de acá es una ósfera, ¿correcto? Una ósfera, y ese núcleo espermático Se une, ¿qué forman cuando se une El núcleo espermático con la ósfera? ¿Qué forman? ¿Qué es esto que está acá? ¿El? Vamos, cigoto Y el cigoto, escuche, escuche, escuche El cigoto ahora está así Pero luego se va a desarrollar Se va a desarrollar, se va a desarrollar ¿Y en qué se va a convertir el cigoto? ¿El cigoto en qué se va a convertir? En un En embrión Excelente Ya Aparte, muy aparte Está por acá el otro ¿Qué es esto? Otro núcleo espermático Ya es otro, no es el mismo, es otro Mira, he trío dos por eso Es otro, otro, otro Acá está Y este cigoto Este cigoto No se va a unir a uno Se va a unir a dos A dos O A dos Polares Se va a unir a dos ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama eso? Vamos Endospermo ¿Y sabes qué es el endospermo? Es como si esto de acá Hiciera mi mano El endospermo es una cubierta Una cubierta del embrión O sea, el endospermo es una cubierta De la semilla prácticamente ¿Te das cuenta que aquí mi semilla está cubierta? Prácticamente, así o no El embrión está protegido Hay una cubierta ¿Cómo se llama eso? Endospermo Entonces Vamos a volver por acá Profe, el endospermo Cubre al embrión Por eso hablamos aquí Escucha, escucha pues Aquí hablamos De una semilla Una semilla un tanto diferente ¿Sabes por qué? Porque el cigoto Más el endospermo Forman una semilla Sí Pero esa semilla Es una semilla Cubierta Es una semilla Cubierta Por eso se llama Angio Saco Cubre a la semilla La viste Angio Saco Como un saco ¿Cuál es el saco En el endospermo? La semilla es Cubierta La semilla es Cubierta Y la semilla es 5N Porque hablamos de 2N Más 3N 5N Angio Sperma Saco Angio Saco Y gimnosperma Como no tiene La segunda fecundación No cubre su semilla Por eso tiene Semilla simple No tiene cubierta Por eso es De semilla Desnuda Dice ahí ¿Viste por qué El nombre o no? Profe La cáscara De la semilla No Esa no es Ashley No 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 es la cáscara Lo que llamas Pepa Eso no es Es la La otra región La región un poco Más interna Cuidado Es la región Más interna Ya Entonces chicos Hasta aquí Vamos Se ha entendido Esto de acá De Claro Forman la semilla Cubierta Claro que sí Cuando la fecundación Es doble Hay cubierta Pues Por eso las Angiofermas Tienen esto Te puedo explicar Ahora sí Lo que es Monocotidicot Ahora me corresponde Explicarte eso Obvio Lo voy a hacer En una tabla Diferente Un tanto diferente Obviamente que sí Ya Ya me toca Explicar eso Ya está Entonces vamos por acá Explicando eso de ahí ¿Qué tal? Los chicos del ABC ¿Les está gustando la clase Del D y E o no? Es diferente a lo que te enseñaba Porque con Con el D y E Tengo otro enfoque Porque el examen del D y E Es diferente Sí complementa muy bien A lo tuyo Obviamente Pero De todas formas Es otro enfoque Yo le doy valor A otras A otras definiciones A otras cosas Que veo en el examen Del D y E Ya Entonces vamos a Continuar Con lo que Sería La clasificación De Monocotidicot Pero recordemos Volvamos al inicio Cuando hablamos De Monocotidicot Cuando nosotros hablamos De Monocotidico Nos referimos a plantas Que son angiospermas Repito otra vez Cuando hablamos De Monocotidico Nos referimos a plantas Que son angiospermas Repito otra vez Plantas angiospermas Y las angiospermas Se dividen en dos Se dividen en plantas Que son monocotiledonias Y plantas Que son dicotiledonias Ya vimos las características De ambos grupos Todo bien con eso Ahora vamos a ver Cómo se diferencian Estas dos Hay quienes son Monocotiledonias Monocotiledonias Y hay otras que son Dico Dicotiledonias Dicotiledonias Hasta ahí creo que Estamos tranquilos Estamos relajados Voy a hacer una ¿Qué? Una separación Mira Voy a separar por acá Con una intencionalidad Quiero que se entienda Que estoy comparando Entre Monocotidico Aunque hablemos nosotros De angiospermas Cuando hablamos de ambas Hay diferencias muy notorias Entre ambos grupos Que San Marcos sabe Y San Marcos Tiene la bondad De preguntar sobre eso Entonces vamos a comenzar De una vez Cuando yo hablo Del monocotiledon Del monocotiledon Me refiero a qué Al embrión Y el embrión Está envuelto En una hoja Embrionaria Profe No entiendo Esto que estás viendo allí Amigo Se llama embrión Es el famoso embrión Y el embrión No está solo Pues Profe ¿En los dos lados Hay embrión? Claro En los dos lados Hay embrión Y el embrión No está solo No está solo ¿Sabes por qué digo No está solo? Porque este embrión Este embrión está cubierta Ese embrión está cubierto ¿Cubierto de qué? Ah ya Esa es una pregunta Muy interesante Esa cubierta Del embrión La cubierta Del embrión ¿Sabes cómo se llama? La cubierta Del embrión Se le conoce como Hoja De reserva Y solamente Hay una hoja Se le llama así Hoja de reserva A esa hoja De reserva Se le conoce Como Escucha 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 Cotiledón Por eso es Monocotiledón Porque solamente Hay una hoja De reserva ¿Sí? Es una hoja De reserva O hoja Embrionaria Si quieres Porque está Con el embrión Solamente hay una En cambio Aquí no solamente Hay una Acá hay dos ¿Por qué? ¿Por qué digo Que hay dos? ¿Quién no ha hecho Pues en su colegio Alguna vez Ha cultivado En un vasito Una planta Esa planta Tenía Como el frejol ¿No? Tenía O el algodón ¿No? Tenía ¿Qué cosa? Dos regiones Como si fuera Una haba ¿No? Dos regiones Esas dos regiones Esas dos cosas Que están ahí Tanto la de acá Como la de acá Reciben el mismo nombre Se llaman Hojas de reserva Pero como ya son dos Son dos Hojas de reserva Hojas de reserva Ya Dos hojas de reserva O si quieres Dos cotiledones Que es lo mismo Amigo Es lo mismo Hoja de reserva O hoja embrionaria Si quieres Es lo mismo Ya Todo bien A ver Sigamos con más diferencias Esta raíz De aquí La raíz De las angiospermas La raíz De estas de acá Esta raíz ¿Sabes cómo es? Es más Lo voy a poner otro color Porque no vayas a pensar Que es el embrión Mejor le pongo otro color Ahí está Acá está la plantita Mira la planta Y tiene su raíz Tiene su raíz Y su raíz No es cualquier raíz Es una raíz Que tiene mucha Mucha vellosidad Tiene mucho Mucho pelo Muchas raíces Chiquititas Ahí acá Ahí está Esa raíz De esa forma Como la cebolla Que es una planta Que tiene mucha Mucha raíz No es que la cebolla Es así Y acá tiene Un montón de raíz A esa de ahí ¿Sabes cómo se le llama? Raíz fibrosa Raíz fibrosa Prominente Fibrosa Y algunos Le llaman Raíz fasciculada Raíz fibrosa O raíz fasciculada En cambio La raíz De las dicotiledonias No es así Esta raíz No es así Si esta de acá Fuera la planta Si esta de acá Fuera la planta La planta Crece su raíz De esta manera Mira es una manera Muy diferente Como la zanahoria Pues mira Vas a ver Crece de manera Muy diferente Así Y esta raíz principal Da origen al resto Acá se empieza A formar más raíz Acá más raíz Acá más raíz En fin Esa raíz Se le llama Raíz típica O si quieres Se le llama Raíz pivotante Pivotante O típica Que es lo común ¿No? Es lo común Como la zanahoria Por ejemplo Ahí está Excelente Rodrigo Excelente luz Lo máximo Con ustedes Ahí hay otra diferencia ¿Eh? Hay más Hay más Acá las hojas Las hojas De estas plantas Las hojas Son de esta manera Como la del maíz ¿Sí? ¿Quién no ha comido Alguna vez Pues este O ha visto ¿De qué está cubierto El choclo A ver El choclo ¿De qué está cubierto? ¿No le llaman panca? Eso le dan al animal ¿No? La panca ¿No? Esa panca Date cuenta Esa panca Es circular ¿No? Tiene sus Tiene sus cosas Paralelas Mira Te voy a mostrar ¿No? Te voy a mostrar Para muestra Un botón ¿No lo dicen? Quiero que lo entiendas Muy bien Mira 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 Claro Es lineal Y paralela Definitivamente Mira Date cuenta No sé si ahí ya se ve No, todavía no se ve ¿No? Ahí está Mira Date cuenta amigo Mira ¿Cómo es esa hoja? Mira Es Mira, mira Va hacia arriba ¿Ves? Y las demás líneas También ¿Has visto? Todo va hacia arriba Como si fuese una lámina Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Es paralela ¿Sí o no? Y es lineal ¿Viste? Es lineal Por eso el choclo Es una monocotiledonia Y lo que tú comes del choclo Es un embrión Estas cositas son embriones Locura ¿No? Ahí estamos conversando con los chicos Es de la panca Claro La panca de la bractia ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yasmín Rodrigo Antonella Alexandra Lucerito Yasmín Valeria Rodrigo Sebastián Rubí Qué bonito nombre Luz Amelia Ashley Antonella Alas Wagner Cuéntame ¿Qué están viendo? Monocotileonias Sí Monocot Dicot Y estamos ¿Viste? Estamos con el DJ y la BC Ha habido hoy una Una consideración Considerada Entonces Esto Los chicos están atentos Me gusta mucho Ah De hecho que sí De hecho que sí La gente de la BC es chévere ¿No? Le gusta porque bueno Es ABC Y la gente del DE Le gusta porque dice Ah mira plantitas ¿No? Eso es el complemento Claro Entonces chicos Está quedando todo claro Como Papá Biología En Inviar Qué buena José Ahí está Ya chicos Todo Claro De toda claridad Como diría Vía Nueva Papá Biología Ya excelente Entonces Se notó Se nota La cuestión paralela Y lineal A ver Ayúdame con eso A las nervaduras Claro ¿Se nota eso o no? Sí Correcto Ya genial Bravazo Bravazo Eso de ahí Esto Ayuda bastante Que tú lo reconozcas Ayuda bastante Entonces En el caso de monocotiledonias Hay esas figuras ¿Sí? Acá las nervaduras Las nervaduras son No me va a salir Porque pucha ya pues También La cuarentena Ahí está No me va a salir Pero ya Se entendió el punto Correcto Esto de acá es Recontra lineal Y paralelo Y cuando yo digo Esto de acá Me refiero a las hojas ¿Sí? Esto de acá Son las hojas Estas hojas Estas hojas Repito Estas hojas Son lineales Hojas lineales ¿Ya? Y estas hojas lineales Tienen nervadura paralela Profe ¿Qué es la nervadura? Esas cosas Que le dan Sostén a la hoja Las líneas Que tú viste Tienen nervaduras paralelas A ver ¿Qué dice? Por cierto El examen Se puede adelantar Porque iniciaron El proceso De educación física Sí José Joaquín Pero lo más probable Es que sea en noviembre Según lo que hemos estado Oyendo Pero Sí Se puede Lo que pasa Mejor Para un directo Lo dejo De papá y elogía Él lo explica mejor Ya Entonces Vamos a A A continuar Lo más probable Es que sea en noviembre Pero Ya pues Cuestión de esperar Nada más amigo Mira Sea en octubre Noviembre Diciembre Tienes que estar preparado Tienes que estar preparado Eso es una Eso ni hablar Tienes que tenerlo en cuenta Tienes que estar preparado Ya Tienes que estar preparado Yo estoy ahorita solicitando Yo sé que muchos de ustedes Son en provincia Ya han visto la encuesta Sin embargo Esto Tienes que imprimir tu examen Y darlo así Para que te acostumbres Ya Los que son de provincia Por favor Me imprimen el examen Del simulacro Y lo dan así Eso tiene que ser una Una cosa obligatoria Sobre todo para repaso Y los que tienen la posibilidad De estar en Lima Y llegar a un local de Sabia Nosotros vamos a ver La manera De cómo brindarles Ese servicio De solamente simulacros Presenciales A los de virtuales Ya Para que lo den Este De forma presencial Es una Algo que estamos Pues este Armando Ahora Te lo suelto a ti Porque estamos en confianza ¿No? Es una Una solicitud Que nos han hecho A través de las encuestas Entonces hay que Hay que Hay que hacerlo Si ustedes Si ustedes lo necesitan Hay que hacerlo ¿Ya? Ya Entonces Acá tenemos nosotros Acá tenemos nosotros A una diferenciación Muy pero muy notoria Las hojas aquí son De ese tipo Son hojas de tipo Lineal ¿No? Lineal Nervadura paralela Y todo lo demás Pero acá las hojas Son diferentes Ojo Las hojas son las que tú Conoces Son estas hojas De aquí Y estas hojas Tienen una nervadura Totalmente diferente Acá la nervadura Es ramificada Esta nervadura Es ramificada Y las hojas No son de tipo lineal Las hojas son Hojas Escucha 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 Elípticas Hojas elípticas Y estas hojas elípticas Tienen nervaduras Que son esas de allí Tienen nervaduras Nervaduras Ramificadas Tienen nervaduras Ramificadas Ahí está Las nervaduras Ramificadas En fin El logo de Sabia Como le pregunté ya A los chicos Del ABC Pero le pregunto ahora A los del DIE ¿Qué es? Dicotiledón O monocotiledón ¿Cómo son las hojas de Sabia? ¿De una dicot O una monocot? De una dicot Porque tienen esa configuración Excelente Siempre aterrizar La teoría Con un ejemplo Es muy sano Muy saludable Se aprende mucho De esa forma Vamos a continuar Entonces Aparte de eso ¿Hay más? Hay claro Hay mucho más Hay demasiado Por ver Acá las flores Son trímeras Tienen flores trímeras ¿Qué significa Flor trímera? Flores trímeras Que son múltiplo de tres Flor trímera Significa múltiplo de tres En cambio Acá las flores No son trímeras Las flores ¿Cómo son? Tetrámeras Y no solamente Son tetrámeras Algunos de ellos No son múltiplo de cuatro Nada más No, no, no Las piezas florales También pueden ser Múltiplo de cinco Flores Pentámeras Múltiplo de cinco Ahí está Pentámeras Múltiplo de cinco ¿Viste? Es diferente Y no solamente eso Las monocotiledonias Tienen ¿Qué cosa? Tienen el silema Y efluema Obvio Porque son vasculares Pero lo tienen En desorden No hay un orden Aquí Todo está desordenado No hay un orden ¿Sí? Acá hay Silema y efluema Sí, te aplaudo Todo bien con eso Hay silema y efluema Pero el silema y efluema No está ordenado Está desordenado Como el silema y efluema Son ases vasculares Se dice acá Que los ases vasculares Están desordenados Pero no se usa El término desordenado Se usa el término disperso Ases vasculares Dispersos Recuerda que Cuando decimos Silema y efluema Nos referimos Al as vascular El as vascular Se refiere Al silema Y al efluema Y ellos están dispersos No tiene un orden específico Están dispersos ¿Sí? Esto está disperso Y una curiosidad Es que no hay cambio Acá no hay cambio Profe, ¿qué cambio? El cambio vascular ¿Sí? Acá no hay cambio vascular No hay cambio vascular En cambio al costado Sí hay Aquí es un tanto diferente ¿Sabes por qué te digo? Porque aquí Todo está ordenado Acá hay un orden Muy establecido Acá hay un orden Muy prolijo Ahí está Está todo ordenado Todo está En su lugar Ordenado Ah, mira Me salió chévere ¿Sabes cómo se llama esto? Otra vez se llama As vascular A esto nos referimos Cuando hablamos De as vascular También hay Floema y silema Todo bien con eso Sabia bruta Sabia elaborada Obvio Hay lo mismo Recuerda que son vasculares Hay silema y floema Obvio Sin embargo Acá ya hay orden Pues Esa es la diferencia Aquí sí hay orden ¿Sabes por qué? Porque acá los ases Están ordenados ¿Y cómo así Han estado ordenados? Lo que pasa Que acá sí Hay cambio vascular Aquí sí hay Cambio vascular Repito otra vez Aquí sí hay Cambio vascular Ahí sí hay Cambio vascular Ya está Ya está Ya está Te voy a dar Algunos ejemplos De monocot Y de dicot ¿Sí? Te voy a dar Algunos ejemplos De monocot Y dicot A ver Veamos Algunos ejemplos De monocot Y dicot Lo voy a colocar De color Este de acá Ya ahora sí Cuando hablamos De monocotiledonias Hablamos de gramíneas Profe ¿Quiénes son gramíneas? Las que tienen granos ¿Quiénes tienen granos? Acá está El maíz El trigo La caigua Ahí están los que tienen Tengo la nariz tapada Tienen granos También están Las liliáceas ¿Liliáceas? ¿Qué es eso? Las liliáceas Son la cebolla El ajo ¿Me entiendes? Es que tienen Ese tipo de hojas ¿Ya? No solamente Están esas Hay más También están Las Los plátanos Los plátanos Son monocotiledonias Aunque no lo creas El aguaje El cocotero También está La piña La brumelia La puya Raimondi La puya Raimondi La puya Raimondi Es Una monocotiledonia También están Las orquídeas Esas orquídeas Pues que Que están Muy caras El arroz También José Joaquín Las orquídeas Claro que sí La vainilla También está acá Acá está La vainilla La vainilla Esa con la que Hacemos Claro La vainilla ¿Y quiénes son Dicotiledonias? Uy Acá hay bastantes Acá están Las leguminosas ¿Cuáles son Las leguminosas? Las que generan gases El frejol La soya Las leguminosas Los payares ¿Me entiendes? Esas son Leguminosas Profe ¿Qué más? Acá también están Las crucíferas Profe ¿Quiénes son Crucíferas? La lechuga Acá está la lechuga Que es una Dicotiledonia Están las rosas Las rosas La manzana La manzana Es una Dicotiledonia La manzana La pera Ya la voy a poner La pera La papa El tabaco Papa Tabaco También está También está La quinoa La famosa quinoa La quinoa negra También está por acá La kiwicha Qué rico La kiwicha Un desayuno con kiwicha Te levanta un montón El orégano La zanahoria Zanahoria Lo voy a poner Puede que venga esto Zanahoria Todas estas El café El cafeto En realidad Que es la planta El zapallo Todo eso está acá Las famosas Dicotiledonias Las menestras Claro Ya me dio hambre ¿Cómo te va a dar hambre? Si acabas de comer Se supone No seas blotón Vas a engordar un montón Entonces Aún no Ah ya Entonces Tú comes a las 5 ¿Qué? Te despiertas a la 1 ¿Cómo comes a las 5? Guau Yo tengo una hermana Que se dedica A fotografía Al mundo de las redes Que Ella vive de noche Y de día duerme Una locura ¿No? Una locura Te juro que Se levanta a las 1 2 Y Se duerma a las 4 de la mañana Ves su modo de vida Siempre ha sido así De verdad Es un artista Así Bueno En fin Yo le digo Ah te ahorras el desayuno ¿Qué es eso? En fin En fin Pero si comes 5 veces al día Porque hace gimnasio No sé Es muy disciplinada No podría llegar a tanto yo La verdad que no Yo al menos lo intento Pero no No, no llego Ya entonces Yo creo que ya hemos visto Ya hemos visto Ahorita nosotros Bastante ¿Ah? Angiospermas Gimnoespermas Hemos visto Teridofitas Briofitas Clasificar ¿Quiénes son? Elechos Licopodios Musgos Esporofitos dominantes Soros Asu Fecundación doble También hemos visto esto Clasificación Hemos hecho bastante No pensé Hemos hecho bastante Y vamos a cerrar ¿Con qué? Con las algas Y de ahí vemos preguntas ¿Sí? Las algas Y de ahí vemos preguntas Vamos por acá entonces Veamos a las algas Vamos con las algas Que eso de ahí es importante Obviamente Vamos entonces A hablar de las algas A ver Veamos ¿Qué sería el higo Al ser una planta Con fruto Pero sin flor? No Este Adriana Noemí Adriana Noemí Ten mucho cuidado Con esto Porque Cuando nosotros Clasificamos Cuando nosotros Clasificamos No clasificamos Este ¿Cómo te digo? Una cuestión A nivel pre Incluso Ya Modeste aparte No es completa No es completa ¿Sí? No es Para nada Es completa ¿Por qué? Porque la diversidad De plantas Es abrumadora No te puedes imaginar Por ejemplo Cuando yo pongo acá Cuando yo pongo acá Este Espérame Esta no es Cuando pongo acá Yo lo siguiente Digo Ah Hojas elípticas Y hablo de que Esas son dicotiledonias No quiere decir Que todas las dicotiledonias Tienen hojas elípticas No lo vayas a tomar así Se refiere a una cuestión General Ya Esta no es una fórmula Este Global Para todas las plantas Hay dicotiledonias Que tienen raíz fibrosa ¿Me entiendes? Solamente que es una cuestión Para el examen de admisión Es una cuestión Repito Para el examen de admisión Por si acaso No lo tomes como Con una regla Este Inquebrantable No lo es No es una Ley física Incluso esa Se pone a prueba Ya Por si acaso ¿Cuál? ¿Esa? Ahí está Ahí está Claro Adriano Noemí Acá no hay Acá hay mucha diversidad Biológica La evolución Ha tomado diferentes rumbos Lo que presento aquí Es una generalidad Que está aterrizada En el examen de admisión De San Marcos Pero es eso Una generalidad Cuando hacemos clasificación En taxonomía Pues otra historia Hablamos de ARN Hablamos de más cosas Secuenciamiento En fin Vamos por acá Cuando yo digo Algas Y eso ya lo dije antes Cuando digo algas Nos referimos a Seis grandes grupos Entonces vamos a hablar De ellos pues Vamos a hablar De las algas Vamos a hablar De esos Seis grandes grupos Pero vamos a hablar En orden pues Tampoco vamos a ser Vamos a ser Este Desordenados Recuerda que Si tú eres ordenado Vas a entender Mucho más ¿No? Vas a entender Mucho más Eso es en definitiva Cierto Porque el orden De la información Es muy Pero muy Muy necesaria En tu etapa De preparación Tienes que manejar Mucho orden aquí ¿Ya? Te lo digo así Honestamente Mucho orden En los temas Ya Entonces veamos así Un grupo inicial El primer grupo Que dio origen A las plantas ¿Cuál es? ¿Cuál es el primer grupo Que dio origen A las plantas? A ver El grupo de algas Que dio origen A las plantas ¿Cómo se le llama Al grupo de algas? Repito otra vez Que dio origen A las plantas Las famosas Clorofitas Excelente Profe Y las clorofitas ¿Qué más Debo saber de ellos? Bueno Como ya entendiste Que dieron origen A las plantas Hay que ver Qué significa eso Son precursoras De plantas Profe No entiendo ¿Un alga se convierte En planta? No Si no Más bien Evolutivamente hablando Ellas dieron origen A plantas Son precursoras De las plantas Son precursoras De las plantas ¿Qué más? ¿Qué más con ellos? Ah ya Esas que son Clorofitas Son conocidas Como algas Verdes Ya Eso ya está En la otra lámina Que te voy a pasar Son algas Verdes Y estas plantas Clorofitas Tienen una curiosidad Pero escucha pues Que estas plantas Son Tienen presencia De clorofila Que es el color verde Y además Tienen una presencia De caroteno Que son los carotenoides Prácticamente Caroteno Y clorofila Tienen esos dos pigmentos Ya Algunas de ellas Son unicelulares Y otras serán Pluricelulares Hay de dos tipos Las que son unicelulares Suelen estar En superficie Del agua Y las que son Pluricelulares Tienen que tener Pues otra configuración Ya Otra configuración Eso en En caso De las clorofitas Cuando nosotros Vemos euclenofitas Hablamos de la euclena Sobre todo Y la euclena Es una planta Muy curiosa Planta no Un alga muy curiosa ¿Sabes por qué te digo Euclenas que son muy curiosas? Porque las euclenas Las euclenas Todas estas son Unicelulares Unicelulares Y además Esta planta Bueno Esta alga No presenta Pared celular No tiene Pared celular Y eso ya es bastante Esta alga Repito No tiene Pared celular Mientras que el resto Si tiene Pared celular Ella no tiene Pared celular Pero si tiene ¿Qué? Si tiene Lórica Lórica es su cubierta Su túnica Prácticamente Lórica Ella presenta Una cubierta Conocida como Lórica Las euclenofitas Y tienen pigmentos Claro Tienen clorofila Ellas tienen clorofila Pero no es lo único Que tienen Las euclenofitas Tienen carotenos También Y hay una más La santofila Las euclenofitas Tienen santofila Una curiosidad Muy samarquina ¿Cuál es? Es que las euclenofitas Son mixótrofas ¿Qué significa Que son mixótrofas? Ah Que son autótrofas Son autótrofos Y o Heterótrofos De acuerdo al ambiente Heterótrofos Mixótrofos Pues Miran Los humanos somos Heterótrofos Nada más Estas algas Son mixótrofas Una locura ¿No? Son mixótrofas Ya Vamos dos recién ¿Hay más? Claro que hay más Podemos hablar En todo caso De las pirrofitas ¿Quiénes son pirrofitas? Pirrofitas Tú ya me dijiste Son las dinoflageladas Acá hablamos de dinoflageladas Flageladas Ya a ver ¿Quiénes son pirrofitas? Las dinoflageladas Ya Todo bien Y esas que son Dinoflageladas También son unicelulares Solamente hablamos de Unicelulares Nada más Además Estas de acá Presentan Para el celular Ya todo bien Las únicas que no tienen Son las de arriba Ya Todo bien Tienen Clorofila Perdón Tienen clorofila También tienen Carotenos Y santófila Carotenos Y santófila Profe Caroteno ¿Qué color me da? Más o menos Anaranjado Y la santófila Amarillenta Ámbar ¿Ya? Y una curiosidad Estas algas pirrofitas Tienen dos flagelos Eso de ahí Explicarlo Todavía no se logra Pero tienen dos flagelos Y es una curiosidad Muy curiosa Como diría papá biología Las que son pirrofitas Adicionalmente Tienen un color Más rojizo Amarillento ¿Ya? Es casi tirando el pardo Pero eso no lo voy a colocar Si no te vas a confundir Vamos con la cuarta Vamos a hablar De las crisofitas A las crisofitas O también llamadas Algas diatomeas Algas diatomeas Tienen muchas Muchas utilidades ¿Ya? Porque con las algas diatomeas Este Tú sabías que se elabora aceites Con las algas Diamadas crisofitas Tú sabías que se elabora aceite En el proceso Industrial Del blanqueamiento Del aceite Se utiliza La famosa Tierra de diatomea Y la tierra De diatomea Es la que absorbe Todas Estos colóides Que están ahí En fin Es una cuestión Pues que se usa En varias empresas ¿No? Quien te habla Pues ha trabajado con esto Bastante tiempo Las famosas Tierras de diatomeas En fin Vamos a continuar Entonces Con esto Las crisofitas Las crisofitas También son Unicelulares También son Unicelulares ¿Ya? ¿Y qué más? Son de color pardo El color es pardo Son de color pardo De ese color Más o menos son Ya No en toda su etapa Pero Suelen ser de color pardo ¿Qué más con estas? Lo mismo que hace rato Tienen clorofila Tienen caroteno Y tienen santofila ¿Lo mismo? Sí, lo mismo Rara vez cambia esto ¿Ya? No te preocupes Rara vez cambia Y además Tienen silicatos ¿Sabes por qué tienen silicatos? Porque tienen sílice Y su cuerpo es silicatado Y esa es la La bondad De estas algas Esa sílice Es muy importante Y además ¿Qué son? Césiles Esas algas Son césiles ¿Qué significa? Que son inamovibles Inamovibles O si quieres Inmóviles Que es el término Que se usa Más Inamovibles O inmóviles En cambio La riva no Pero la riva se mueve Tiene flagelo Locomoción Se mueve Hay una diferencia Muy notoria A ver Nos faltan dos Nada más No te rindas Ya vimos Clorofitas 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 Crisofitas Feofitas Pues veamos Feofitas Las feofitas Son algas Grandes Enormes Grandes 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 Y como son Grandes Obviamente Son pluricelulares Son algas Muy grandes Se le llama A estas ¿Sabes cómo? Macroalgas Son algas Enormes Que parecen Plantas Incluso algunas Feofitas En el mar Forman Bosques ¿Cómo va a formar Bosques si no es planta? Parece pues amigo Bosque de algas Le llaman Son macroalgas Son plantas Enormes Enormes Plantas No perdón Son algas Enormes 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 ¿Y qué pigmentos Tiene esta? Tiene clorofila ¿Qué más tiene? Tiene caroteno Y tiene una curiosidad Mira, mira la curiosidad Tiene Escucha pues Fucosantina Fucosantina Por eso las algas Feofitas Le llaman Algas ¿Qué? Algas Pardas Son las famosas Algas Pardas Las acá también son Tienen Pardidez Pero no son pardas Las acá sí son más pardas Por si acaso Lo voy a poner de rojo Lo más importante ¿Ya? De rojo voy a poner Repito lo más importante Ahí está Permíteme Tienen dos flagelos Estas tienen sílice Estas son macroalgas Estas no tienen pared celular Y tienen lórica Importantísimo Son mixótrofos Estas son precursoras De plantas Importante Y además Bueno, ahí no más Eso es lo mínimo Que se debe saber Y vamos con las otras Que ya no hablamos De feofitas Sino de las otras Vamos a ver Las Rodofitas Las rodofitas O también llamadas Algas rojas Rodofitas O algas rojas Son rojas ¿Sabes por qué? Por una razón Tienen Ficoeritrina La ficoeritrina La ficoeritrina Es el pigmento Que las hace De color rojo Pero no solamente Hay ficoeritrina Ojo También hablamos De clorofila Ahí también hay clorofila También hay clorofila Solamente que Además hay ficoeritrina Que le da el color Este rojizo No solamente hay ficoeritrina Pero esa es la que Le brinda prácticamente El color Más o menos Tiene una para violeta Para rojo Es o morado ¿No? Las rodofitas Quien no ha comido Un yuyo ¿Qué color es el yuyo? ¿Qué color es el yuyo? A veces Un toque verde Otra vez Un toque más morado ¿No? ¿Nunca has comido Un buen ceviche? Un cevichito Verde porque hay clorofila Y a veces Es moradito ¿No? A veces Es más Más oscuro Hay ficoeritrina Hay ficsina ¿Sí? Entonces Hay mucho Mucho aquí Acá aquí tenemos A plantas que son Pluricelulares Sobre todo Hay una importante En la gastronomía Ahora que viene el examen Como carrera ¿No? El famoso yuyo Ahí hablamos Del famoso yuyo ¿Correcto? Ahí están Chicos Entonces Hasta ahí ¿Vamos bien o no? A ver Tú me avisas A que yo De verdad que Podría agregar Uno que otro dato ¿Sí? Normal Lo agregamos Normal 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 Ya vamos a agregarle Las rodofitas También forman El famoso Agar-agar El agar-agar ¿Y cuál de esas Crea la marea roja? ¿Cuál de esas Crea la marea roja? A ver ¿Quiénes son responsables De las mareas rojas? Las famosas Dinoflageladas O sea Las Pirrofitas Las mareas rojas Importantísimo Ya con eso Me doy bien servido Para Para haber explicado Esta clase Eso de rojo Que he puesto ahí Es lo mínimo Que debe saber Sobre las algas Ah Y algo más Las algas Tienen características Tienen tres Características Las algas Son Criptógamas Las algas Son Abasculares Y además Las algas Son Escucha Talofitas O sea Que no tienen Raíz Tallo ni hojas Profe Que es agar agar Es un componente Muy gelatinoso Que se utilizaba Para cultivar células Y ahora se utiliza Para el alimento El suplemento Del ganado Es muy rico En nutrientes El agar agar ¿A quién se parecen Las algas En su Criptogamia A vascularidad Y Certalofita ¿A qué planta Se parece? ¿A qué planta Se parece? Se parece Definitivamente A las briofitas ¿No? Tienen las mismas Características Yo voy a pedir Una Una consideración Aquí Chicos Con los chicos Del DIA Yo tengo que ver Las preguntas Porque En todas las clases Hacemos preguntas Hay que resolver Las preguntas Y con el ABC Ya resolvimos Las preguntas Si tú quieres quedarte Para continuar Con la clase Excelente Pero te digo Una vez Que vamos a ver Las preguntas En ese tiempo Que nos queda Y nos quedaremos 15 minutos más Para ver las preguntas Y terminarlas bien ¿Sí? Normalmente Pues Este Lo hemos trabajado así Entonces Vamos a ver Estamos en la semana 18 Vamos a descargar El material Del A ver Espérame Ahí está Con ustedes El ABC Ya resolví Las preguntas No Solamente Esta clase José Joaquín Ya Entonces Si te quieres quedar Excelente Pero yo tengo Que Tengo un compromiso Con los chicos Del DIA No puedo faltar A ese compromiso Vamos a ver No Ellos tienen otra clase A esta hora Solamente que El día de hoy Ha pasado una Una cuestión Y También dejarlos En el aire No 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 está bien Porque Ustedes se merecen Respeto Ya Por esa razón Estamos esta vez Compartiendo una clase Que Este Para Para ustedes También Ya Voy a compartir Voy a compartir De una vez No Esto no es Un toque Me equivoqué Espérame Acá está Ya Veamos entonces ¿Sí? Chicos Ustedes que son Este Ya tienen otra clase Luego Porque los A veces Tienen una clase A las 4 Me parece Mientras que los D tienen Un huequito De una hora Normal Si gustan Ya pues Este Pueden Pueden Este Almorzar ¿No? ¿Sí? Voy a hacer las preguntas Que contigo Y ahí se las habrá Pasada Por si acaso Ya Vamos a comenzar Entonces chicos Del DIE Por favor Muy atentos Ustedes Sí o sí Dice Jefferson desea Comprarle flores A su pareja Mira que detallista Porque vendrá Del extranjero Al ir a Donde venden flores Decide comprar Un ramo Que tengan sus piezas Florales En múltiplo De 4 O 5 Su pareja Quien es taxónoma Ya A ver Chicos Si tiene Mira mira Dice No Ella nota Que no son múltiplos De 4 o 5 Son múltiplos De 3 Realmente ¿Por qué? Porque Ella es taxónoma Está viendo Que son múltiplos De 3 Si es múltiplo De 3 ¿Qué es? Monocot o dicot Es monocot Si es múltiplo De 3 Es monocot Entonces ¿Cuál es la clave De esta pregunta Chicos? ¿Cuál es la clave De esta pregunta? A mí me parece Una pregunta Muy interesante Muy robusta Esta pregunta Pues puede venir Un examen Tranquilamente Tranquilamente Puede venir En un examen Entonces vamos ¿Cuál es la pregunta De ¿Cuál es Aquí La cuestión? Chicos ¿Tienen este material En este orden? ¿O yo estoy Utilizando otro Material diferente? A ver A ver si me ayudas Esta es la pregunta 5 ¿No? Si ya estoy Viendo Ya que Acá ha habido Un Ah Ya Ya sé Que he pasado Ya a ver Dame un chance Si 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 Claro Pues Claro Ya Claro Ya 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 Entendí Ya Entendí A ver Ahora sí Ya Ahora sí Estábamos entonces En la pregunta Número 5 Estábamos acá Ya chicos Ya 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 El inconveniente Ya No te preocupes Ya lo ordenamos ¿Sí? Ya lo ordenamos Discúlpame De verdad que Ahí pasó una cosita Ya Ahí está Ya nos ordenamos Ya estamos bien Mantener Mantener Ya Ahora sí A ver Veamos Te decía así Ya identificaste Que ellas son Múltiplo de 3 Excelente Porque pensó él Que era diferente Pero no es así Pues es múltiplo de De 3 Por lo tanto Las flores que compró Jefferson Eran monocotiledonias Clarísimo Esa clave está Esa pregunta está Muy buena De verdad que está Excelente Vamos con la pregunta Número 1 Vamos con la pregunta ¿No se ve? Uy, uy, uy ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Ya ahí está Te decía La clave es avión En la 5 Ya Disculpa Disculpame Disculpame De verdad que Ya Ahora sí A ver Veamos la 1 Entonces La capa de ozono Se regenera Gracias a la liberación De oxígeno Por parte de las plantas Esto posibilita En gran medida La diversificación De la vida animal Ya que filtra Los rayos UV Ya ¿Qué otros beneficios Dan las plantas? Las plantas Inician la cadena alimenticia Claro Porque primero Viene la planta Que es el productor Una planta Es un productor Del productor Esta alimenta Al consumidor primario El consumidor primario Alimenta Al consumidor secundario El consumidor secundario Alimenta Al consumidor terciario Y así Sudecidamente Por lo tanto ¿Dónde comienza La cadena alimenticia Con el productor? Y la planta Es un productor Eso es verdadero Favorece No Cuando tienes una planta ¿Esta planta qué hace? Esta planta Retiene CO2 Poco CO2 libera Más que nada Captura CO2 Una planta Captura CO2 Favorecer el CO2 Se referiría Por ejemplo A una persona Porque una persona Libera CO2 Cuando hace La famosa Expiración Pero una planta No lo favorece Sino más bien Lo lentiza Lo vuelve más lento Proporcionan alimentos Sí Obvio Hay alimentos de plantas Una lechuga Medicina Claro Medicina también Hablamos de la uña de gato Un ejemplo muy bueno La madera Claro Hay plantas madereras Por ejemplo Las conifras Y algunas angiospermas Combustible Claro Por la fermentación Del maíz Se hace Algunos gasoholes Fibras Claro Como cuál es El algodón Que es la más conocida Y el ejemplo Del emporio De gamarra Por lo tanto 1 y 3 La clave es Enano Chicos ¿Ha entendido La clave enano? Excelente Excelente Sumas bastante Vamos con la 2 Vamos chicos Que hay sumas Que también restan Así que Vamos a sumar Pero en positivo 2 Las briofitas Son plantas verdes Pequeñas Que habitan Ya 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 A ver ¿Qué dice por aquí? ¿Qué dice por aquí? Estás hablando De briofitas Indique una característica Sobre este grupo De plantas ¿Sobre quiénes? Sobre briofitas Amigo Ellas presentan El gametofito Dominante Yo te dije Ellas tienen Gametofito Dominante Te dije Tienen gametofito Dominante La tercera Dice así Las plantas Vasculares Con soros Tienen la capacidad A ver A ver Planta vascular Con soro ¿A qué se refiere Soro? Ya pues Chicos ¿A qué se refiere eso? A los helechos ¿Y los helechos ¿Qué son? Los helechos Son teridofitas Los helechos Son teridofitas A ver En base A lo dicho anteriormente El ejemplo botánico La teridofita Se asocia Con las hormigas Con las hormigas Son Y ahí está Por amigo Helechos Ya te había dicho Antes de preguntarte La cuatro Cuatro Dice así Las siguientes Afirmaciones Son las características De una planta Son las características De una planta ¿Cuáles? A ver Veamos pues Los helechos Son diferentes A los musgos ¿Qué cosa Poseen los helechos Que no tenga El musgo? A ver ¿El helecho Tiene clorofila? Sí ¿El musgo? También ¿El helecho Tiene raíz? Sí ¿El musgo? No Esa es una diferencia ¿El helecho Tiene silema y flema? ¿El musgo? No ¿El helecho Tiene flores? No No tiene flores Quien tiene flores Es la angiosperma ¿El helecho Tiene rizoma? Sí Dos Tres Y cinco La clave es dedo ¿El helecho Tiene rizoma? Profe ¿Cuál es el rizoma Del helecho? Este es el rizoma Del helecho Mira El helecho Tiene su raíz Todo bien Su tallo Perdón Se prolonga así Su tallo Este es el suelo Y esto que está por acá Es su tallo Este tallo Tallo Es un tallo lateral A ese tallo lateral Se le conoce como Rizoma Los helechos Este es un helecho El plátano También tiene rizoma ¡Excelente! Ese rizoma No es raíz Es tallo lateral Cuidado Y usan esa raíz Para reproducirse también Perdón Ese tallo Para reproducirse Lo máximo Seis A ver Dice Existen plantas Vasculares Formadoras De semillas Pero en las que Nunca aparecen Albergadas frutos En su interior Aunque hoy día Constituyen un grupo Residual Con menos de un millar De especies Ya O sea Tienen basculares Tienen semillas Tienen frutos Ya pues Ya te dijo Ya ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando De plantas Angiospermas Estamos hablando De plantas Angiospermas Claro pues Estamos hablando De plantas Angiospermas A ver chicos ¿Una planta Gimnosperma Tiene fruto? A ver Tú me avisas ¿Eh? Las plantas Que son Gimnospermas ¿Tienen fruto? A ver No No tienen fruto Cuidado Profe O sea que la pregunta Habla sobre Angiospermas Sí Ah no 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 Espérame No había leído esto Pero en las que Nunca aparecen frutos Porque los frutos Ah Ya Entonces No estamos hablando De angiospermas Estamos hablando De gimnospermas Uy Mira por no leer todo ¿Qué me ha pasado? Ja 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 Estamos hablando De gimnospermas Uy No leí todo Yo veí fruto Y ah Mira 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 Ja 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 Cosa curiosa Tranquila 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 Ahí está Mira Buena pregunta Deco A esa pregunta Deco está Buenísima 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 El profe que lo ha hecho Mis respetos Buena Buena Deco A ver sigamos Tienen gran importancia Tan 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 A ver Entonces Sobre las angiospermas Son madereras El pino Una conífera Es maderera Claro Tienen resina Claro que sí Adornos Ya pues chicos No te tomas Alguien no mandó la piña Claro Obvio Profe Las gimnospermas Tienen flor Ya pues No Realizan exclusivamente Doble Doble fecundación No Esas son las angiospermas Son ejemplos Las clases Las icas Las yingas Gingovilovas Y las pino Claro Verdadero La clave es Unicuatro Entonces Mira Hemos visto Paso Buena pregunta Siete La flor de Amancaes La flor de Amancaes Es una planta De lomas Este domingo Yo voy a hacer Una caminata Por las lomas No me acuerdo Que lomas Voy a ir Ahí te voy a traer Algunas plantas Para mostrarte La siguiente clase No me acuerdo Unas lomas Que están en San Juan De Milaflores Creo que voy a ir Un trekking Voy a hacer Con los profes De Sabia A ver Quienes me acompañan Unas lomas Ahí está Vamos Siete Lleve Sería bacán No va a ser un paso Vamos a ver Clave De la Siete Clave De la siete No muchas responsabilidades Llevarlos De verdad que De ahí dicen que van Y no van Y pucha Han ido a otro lado No 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 Así no juega Perú Pues Y si te pasa algo malo Quien paga pato El profe No pues No Ya me sé eso Y así que Con eso No No Vamos a ver Dice Presenta Polen Polen Con un solo poro Quienes presentan Polen Con un solo poro A ver Quienes presentan Polen Con un solo poro No sé Si te dije Te lo debo decir ahora Son las angiospermas Claro Pero no cualquier angiosperma Las angiospermas Monocotiledonias Las monocotiledonias Ellas presentan Polen Con un poro Y polen Con tres poros Con tres poros Tienen Las Dico Ya esa regaló La clave es Avión No No Ya será algo Que organice Sabias Ahí si puede ser Pero por mi cuenta No Imagínate Vamos a ver No Mucha responsabilidad Para un Para un pequeño Ser humano como yo Demasiada responsabilidad Una vida es una Gran responsabilidad Ya está Mucha responsabilidad Mucha carga Vamos por aquí El reino planta Está dividido en Briofitas o plantas No vasculares Y tracheofitas O plantas vasculares Ya Tracheofita es un sinónimo De plantas vascular Por si acaso Al respecto Corre A ver Vamos a ver Ya Ya se regaló La clave acá sería Dos D Dos D Buscamos Dos D Dos D Dos D Dos D Uy todavía falta El hecho Tridofita Cuatro A Cuatro A Ya se regaló Avión Excelente Excelente Nueve Un cuadro De estrés Uy Esto todavía No lo explico Ya Esto todavía No lo explico Pero lo voy a explicar Enseguida A ver Vamos a ver Ya chicos Chicos del ABC Por favor Ir a su clase De Que viene Si Por favor Con ustedes Eso lo voy a desarrollar La otra semana Por si acaso O sea El viernes Ya vayan a su otra clase No Esto lo vamos a hacer Con ustedes también Vayan a su otra clase No No De verdad Que no No se hagan eso A sí mismos El viernes Lo vamos a hacer Ya Tranquilos No No tengan esa No carguen con esa Irresponsabilidad Por favor Vayan a psico Claro Vayan a psico Ya Entonces chicos Ya tenemos Todo listo Estamos listos Los chicos del DIE Para comenzar Es mi eufemismo Ya Vamos a ver Ya Excelente Voy a dejar de compartir esto Para poder Un favor Tutoría Ampliar la clase Por favor Voy a pedir Tutoría Un ratito Un ratito Dos y veinte Ya chicos Y si falta un poco más Nos quedamos un poco más Creo que no tienes clase ¿No? No tienes clase Este Un rato Ya Te pido que tengas Esa consideración El tema de ritmo vegetal Viene En el examen de IE Así que Yo me puedo quedar Un poco más contigo ¿Sí? Pero por favor Participa En lo que vamos a hacer Lo que va a venir ahora Es muy importante Es demasiado importante Porque viene en el examen De admisión Sobre todo De tu área ¿Ya? No estamos haciendo cosas Pues este Que no vienen ¿No? A ver Vamos a ver Por acá A ver Veamos Con los chicos De la vez Esto de acá Lo voy a hacer El viernes todavía Por eso mejor que vayan Porque van a repetir Por gusto Vamos por aquí Ahora sí Lo voy a hacer acá Para que quede Quede guardado ¿Ya? Y terminamos Con las preguntas A ver Veamos chicos Cuando nosotros Hablamos de uso De plantas Cuando hablamos De uso de plantas Las plantas Pueden usarse Para diversas cosas Uso de plantas Las plantas Repito Pueden usarse Para diversas cosas Por ejemplo Las plantas Pueden usarse Para Para alimentos Se llama Importancia alimenticia O importancia alimentaria Alimenticia alimentaria Es cuando se usa Como alimento Pues como La planta Como un alimento No solamente Ahí es Ojo Sino también La planta Se puede usar Como qué Como medio De transporte Por ejemplo En el caso De puno Se usa A la planta Para medio De transporte La totora Para transportar Se entiende Ya Las plantas Pueden usarse Como qué Como medicina Medicinales O sea Hay varios usos De plantas Que se pueden realizar Varios usos De plantas Ya Plantas Y sobre todo Las medicinales Vienen en el examen De San Marcos Entonces Vamos a A despellejar Este ítem ¿Sí? Cuando hablamos De medicinales Repito Cuando hablamos De medicinales Aprovechamos Las propiedades De la planta Por ejemplo Hay plantas Que relajan El sistema Nervioso Relajan El sistema Nervioso Luego vamos A ver Quienes son Esas Relajan El sistema Nervioso Hay otras Plantas Que tienen Otra función Por ejemplo Son Litolíticas Rompen Piedras Son Litolíticas Ahí está Un ratito Chicos Por favor Un ratito Nada más Ya chicos Entonces Acá están Las plantas Que son Litolíticas Litolíticas Repito También tenemos A las Hipotensoras Hipotensoras Asu Claro Chicos Ustedes Se eligieron San Marcos También están Las hipertensoras Asu ¿Qué? No mira que hay más Claro También sabes Quienes están Las desinfectantes Ala no 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 Y ojo También están Las Ya puse Hiper Hipotensoras Cicatrizantes También tenemos A las cicatrizantes Asu Todas Esas Hay Todas Esas Hay Ahora ¿Cuál es tu chamba? Yo te voy a ser bien honesto Tu chamba aquí Como postulante De San Marquino Es Saber Quién 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 pertenece A cada grupo Nada más Que eso Nada más Que eso Por ejemplo ¿Quiénes son cicatrizantes? La sábila Pues Cuando te caes Pucha Te das una herida La sábila Te regenera rápido La sábila Obvio El confrey Otra planta Tú la googleas El confrey La sangre de grado La sangre de grado También es cicatrizante Y no solamente esa Ojo También tenemos acá A la col Aunque no lo creas La col ¿Quiénes relajan El sistema nervioso? La valeriana Ahí está La valeriana Una bonita planta La manzanilla Esto de acá Tomar manzanilla Relaja un montón La manzanilla El toronjil El famoso toronjil La manzanilla El toronjil Es más para el corazón Es más para el bobo ¿Ya? Las litolíticas Son las que rompen Desintegran cálculos renales Tiene que ver esto Con desintegración De piedritas ¿Ya? Desintegra Cálculos renales Cálculos renales Ya está ¿Quiénes son Estelitolíticas? Bueno, litolíticas Hay varias Está acá ¿Quién? La piña La uva La fresa La uva La fresa Ellas son litolíticas La papa Pero la cáscara La cáscara de papa Creo que hasta ahí Vamos bien ¿Quiénes son Hipotensoras? El ajo La caigua ¿Quién más? Hipotensoras Ah, no Hipertensoras Ah El maíz morado El maíz morado El perejil Ese que confundes Con culandro Ya ese El maracuyá La maracuyá No el maracuyá La maracuyá Esa de ahí ¿Quiénes son Desinfectantes? La verbena Eso que Ya más fiesta Ya La verbena Es una planta también El llantén Las famosas Verbenas San Marquinas ¿No? Yo he ido Y también tenemos acá A la manzanilla Oh, provee, provee ¿Qué? ¿La manzanilla Tiene dos funciones? Sí Dos funciones ¿Y cuáles son Hipertensoras? Con esto ya acabamos casi Las hipertensoras El kión El kión Y no solamente El kión El kión Pero el kión Es el que viene En San Marcos ¿Sí? Este de acá Prácticamente está Tiene una función Pues Arterial Al igual que la hipotensora ¿No? Pero bueno El kión Es el que pregunta San Marcos Sí, pues yo Ahora respiro San Marcos Sudo San Marcos Vivo San Marcos Porque ahora estoy Aquí pues Con ustedes Bueno, en fin Entonces Ya estamos hablando De uso de plantas Y ahora Vamos a hablar Uy No, no, no ¿Por qué me llaman ahora? Chicos Espérame, espérame Ya Un ratitito Nada más Con eso terminado Chicos, por favor Les dejo las preguntas A ustedes ¿Sí? Por favor Voy a hacer una parte Teórica más Tengo que salir urgente Tengo una Una presentación Pero Les hago la teoría Que De seguridad Y luego ustedes Hacen las preguntitas ¿Sí? Por favor Ya, a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por acá Con esto terminamos Una presentación acá Te he olvidado Que tenía eso A ver, rapidísimo 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 Ya A ver Vamos a ver Algo que viene mucho En el examen También No solamente del área de IE Ojo Porque esto de acá Viene ¿Sí? Hablamos De la seguridad Alimentaria Esto viene A cada rato La seguridad Alimentaria Te lo voy a explicar Así Breve Pero sobre todo Puntual y conciso Para que lo agarres Al toque ¿Sí? La seguridad Alimentaria Básicamente Tiene Componentes Y tiene componentes ¿Cuántos? Cuatro ¿Cuáles son los componentes De la seguridad Alimentaria? Primero La disponibilidad Acá está La disponibilidad Otro La estabilidad Acá tenemos A la estabilidad Y por último Bueno Por último Nos falta dos El acceso Repito Tenemos al acceso Y al consumo Aunque al consumo Le llaman también Utilización 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 Biológica De los alimentos O si quieres Utilización biológica Porque finalmente Estamos hablando De alimentos ¿No? Ya ¿Cómo darse cuenta Cuál es cuál? Esto es bien fácil La verdad que Acá he visto Que los postulantes Se confunden mucho Pero esto es bien sencillo Cuando nosotros Nos referimos A disponibilidad Cuando hablamos De seguridad Alimentaria Nos referimos A la producción Local Y Local Nacional Una producción Local Y nacional ¿Sí? O sea Los agricultores Tienen que producir esto Para que esté disponible Amigo Si alguien no lo produce ¿Cómo va a estar disponible? ¿Me entiendes? Producción local Nacional Ahora Mira Si yo soy un agricultor De la sierra peruana Si no lo mando Al mercado mayorista ¿Tú crees que va a llegar Al resto de la gente Acá en la capital? No, pues amigo O sea Acá también tenemos que haber Un tema de qué? De flujo ¿Sí? Hablamos también de Almacenamiento Acá hablamos de Importaciones En el caso Venga del extranjero Importaciones Como el cereal Importaciones También nos referimos Al almacenamiento Porque eso En algún lugar Se tiene que guardar Almacenamiento Y acá también hablamos De ayuda alimentaria Ayuda alimentaria La disponibilidad Quiere decir Que cuando tú Vayas al mercado Esté disponible Repito Esté disponible Para que tú Lo compres O sea Que el producto Esté ahí En la vitrina Amigo El producto Esté ahí Eso es disponibilidad Eso es Disponibilidad Se entiende Que es disponibilidad Que la persona Pueda llegar Y poder comprarlo Y poder comprarlo No comprarlo Sino poder comprarlo Porque está disponible Profe Esa vacante Está disponible Para mí Claro Está ahí Te falta Capacitarte más Y ir Y tomarla Pero está ahí ¿Me entiendes? Disponibilidad Profe Yo quiero que Alguien Que esté disponible Para mí Todo el tiempo Bueno Ese serás tú mismo Pues porque Es alguien más Tiene otra vida Así que no estás tóxico Vamos Vamos con lo demás Estabilidad La estabilidad Quiere decir Escucha pues La estabilidad No se refiere A disponibilidad Es muy Es muy gris La línea ¿Sí? Muy De verdad Que Imperceptible a veces Pero Acá nos referimos ¿A qué? A lo cíclico A lo estacional A lo estacional Profe No entiendo Por ejemplo ¿Tú has visto Que hay fresa Todo el año? Chicos Hay fresa No Tiene su ¿Qué dice el casero? Oye No es temporada Pues Y si hay Te lo venden más caro ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque Los vegetales Los frutos ¿Qué cosa tienen? Una periodicidad Es cíclico Su Su ciclo De vida Es estacional La estabilidad Tiene que ver Con eso Con la Estacionalidad Hay una Relación de Falta de producción Por una cuestión Climática Aquí ¿Sí? Entonces La estabilidad Tiene que ver Con déficit Alimentario ¿Por qué? Por una cuestión Pues Climática O una cuestión De un fenómeno Por ejemplo Cuando está pasando Ahora esto del Yaku Ahora va a pasar El evento del niño Bueno En realidad El fenómeno del niño ¿Qué crees que va a pasar Con el arroz Con el limón? ¿Va a haber arroz Y limón? No Pues No va a haber esto Esto va a subir de precio Esto ya se sabe Ya Va a subir de precio Va a haber escasez Tú sabes Esto más Más que yo Tú estudias economía De coyuntos Por Dios No va a haber estabilidad ¿Sabes por qué? Porque no puede haber En cierta temporada Más Y en otra temporada Menos No hay estabilidad Eso se llama estabilidad La estabilidad Es una cuestión Incluso anual Porque tú comparas Año a año Prácticamente Hoy El año pasado Había estos meses Limón bastante Ahora ya no hay No hay estabilidad ¿Se entiende? No hay estabilidad Profe En cambio Disponibilidad ¿Cómo lo diferencio? La estabilidad Está muy relacionada Con la disponibilidad Casi van juntas Pero la disponibilidad Quiere decir Que en el momento ¿Me entiendes? Esto es en el momento Es como en el presente Esto quiere decir Tú vas al mercado Y tiene que haber Si hay Está disponible Ahora Oh profe ¿Por qué no hay pues? Si yo quiero comprar fresa Y no hay fresa Ah Es que el producto No es estable Pues Porque tiene una Estacionalidad ¿Se entiende? Estabilidad No es un presente Estabilidad Es un rango De tiempo ¿Yo soy estable Todo el tiempo? No Yo no soy estable Todo el tiempo Yo lloro Yo Yo reniego Yo grito ¿Me entiendes? Yo a veces Me frustro No estoy estable Todo el tiempo Contigo Te muestro Una parte De una ventana A mi vida Una parte Pues que Que quiero Que te agrade Pero Tengo otras partes Que quizás No te vayan a gustar Porque a veces Pues Reniego ¿No? Pucha No sé Pero En general Soy estable Me considero estable Emocionalmente Hay cosas que Debo mejorar Efectivamente Y todos nosotros ¿Ah? En fin Entonces chicos ¿Se entiende Lo de estabilidad? ¿La diferencia De disponibilidad? Claro ¿No? Es una cuestión Diferente Ya Ahora ¿Qué es acceso? Acceso tiene Varias aristas Acceso tiene Varias aristas Profe No entiendo Lo que pasa Es que cuando Yo hablo de un productor El productor Tiene que tener Acceso Profe ¿Acceso a qué? Primero Acceso a la tierra Amigo Al acceso Al agua Al fertilizante Agua Fertilizante Tiene que tener Acceso A tecnología Profe ¿Por qué? Porque el productor ¿Qué cosa hace? Produce Amigo ¿Y cómo va a producir Sin tierra? ¿Cómo produce Sin agua? ¿Cómo produce Sin tecnología? Produces poco Pero con tecnología Producirías más Sin fertilizantes ¿Cómo vas a producir? Poquito vas a producir Entonces El acceso Se refiere En parte Al productor El productor Debe tener Factores productivos Óptimos Para que su curva De producción Mejore Tú sabes mejor Esto que yo Tú llevas Economía Con John Top Por lo tanto Acá En producción El productor Tiene que tener Algunas materias Primas Y otras Capitales Diferentes Que alimenten Su proceso Productivo Ya El productor Tiene que tener Acceso Acceso Ya Eso es del lado Del productor Eso es del lado Del productor Pero ¿Cómo el productor Manda al consumidor? El productor Manda al consumidor ¿Cómo? Ah Fácil Lo manda por carretera Lo manda por avión Por barco Carretera Naval Barco ¿Me entiendes? Lo manda Fluvial Lo que viene De Iquitos Viene de manera Fluvial Porque viene Del río Marítimo Si quieres Si viene del mar Por lo tanto ¿Qué pasaría Si esto falla? Si esto falla El consumidor Ya no va a tener Acceso Pues no veas Que el producto No llega Se entiende Con acceso El consumidor También tiene acceso Porque hay carreteras Hay flujos marítimos Flujos fluviales Flujos aéreos Que hacen Que llegue El alimento Y como llega El alimento Tú tienes acceso Al alimento Porque tienes Una carretera Por la cual Llega el alimento Oh, profe ¿Y qué pasa Si hay paro? Si hay paro Por una lucha social Pues una carretera Pues a veces Se cierra Y el acceso Ya no está Ya no está presente Porque no llega A ese alimento ¿Se entiende? Yo no digo pues Que hacer una lucha social Este mal No estoy diciendo eso Lo que digo Está en el marco De la biología En el marco De la seguridad alimentaria De esta clase Ojo Ya está Tampoco estoy diciendo Que sea bueno Por si acaso Entonces Esto va A llegar Debería llegar Por algún medio Al consumidor Pero no está llegando Y como no llega No hay acceso Y como no hay acceso No está disponible ¿Se entiende? Como no hay acceso No está disponible Está relacionado Obvio que está relacionado Porque si no llega Al mercado ¿Cómo lo compro? Oh, profe Y si llega Pero está caro Si un producto Está caro ¿Qué va a pasar? No tienes acceso Pero de corte económico Pues Porque está caro Profe La papa está cara Entonces mi mamá Se camote El pollo sube de precio ¿Qué hace mi mamá? Pescado Así es pues Una madre pues Economiza muchas veces O no Claro Ella es la Ella es la que ve El hogar Claro Estira el billete Así es Así es Compra No sé Arroz chaufa Y pucha Una parte está con Con color Y la otra no Pero Sigues acá Sigues acá ¿Sí o no? Claro Claro Una madre pues No sé cómo hace Pero De verdad que es demasiado Este Lo hable ¿No? Lo hable Consumo ¿A qué se refiere consumo? Consumo se refiere a higiene Higiene y salud O sea que Un consumo responsable ¿No? Por ejemplo Este Los hexágonos Atienden al Componente consumo ¿Por qué los hexágonos? Alto ¿Alto en qué? Alto en ciclos Alto en Alto en Sodio ¿No? Alto en azúcar ¿Qué te avisan? Que tu consumo debe ser Responsable Tiene que ver con la dignidad humana ¿Me entiendes? Con la higiene La salud de las personas El cuidado De la De lo que comes Hablamos acá Del cuidado ¿De qué? De una dieta saludable Cuando una pregunta Haga referencia A una dieta saludable A problema De desnutrición Está relacionado Con el consumo ¿Por qué se refiere a eso? ¿Viste? Y el consumo Obviamente está relacionado Con el acceso Está relacionado Con la disponibilidad Obvio ¿Por qué? Porque el consumo ¿Cómo consumes algo Que no llega a tu mercado? ¿Cómo lo consumes? Si no llega a ti ¿Viste? Tiene que ver mucho con eso ¿Cómo consumes algo Que necesitas? ¿No? Y no llega Entonces chicos ¿Ha entendido Los componentes De la SAN De la famosa Seguridad alimentaria? Porque eso de acá Es SAN ¿No? Seguridad alimentaria Ya Entonces Como tarea Tienes las preguntas Que faltan resolver Que son unas Cuatro Cinco No sé Y ya Pues la otra semana Te doy las claves ¿Sí? Cuídense un montón Yo les agradezco Que hayan tenido tolerancia Con esta peculiaridad Que ha habido hoy día Les agradezco bastante Y Sobre todo Por participar Y mostrar que el DEI Es un grupo fuerte En biología Porque eso de las veces Les juro que se han llevado Una gran sorpresa Porque han visto Nombres Que no ven en sus clases Y han visto Que ustedes participan más Y quizá Hasta Hasta participar Los haya motivado a ellos Que ustedes participen Bueno Entonces chicos Nos vemos Cuídense un montón Y ya pues Chau chau Cuídense Bendiciones ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!